Hola, hola, como están todos aquí en el inicio del partido entre Universidad de Concepción y Colo-Colo por lo que es el inicio de la segunda vuelta del campeonato nacional femenino aquí nos encontramos con Jerko Senkovich y Alejandro Sagredo, mucho gusto muchachos Así es Emanuele, también buenas tardes a toda la gente que nos ve en vivo a través del Facebook Live de Pasión de Hincha también saludar a Hernán González en la labor de cámara, Alejandro un partido disputado de lo que va a ser una Universidad de Concepción que quiere obviamente seguir en la parte alta de las posiciones pero seguir escalando mucho más rápido Efectivamente Jerko, bueno, también sumarme a los saludos a toda la gente que nos sigue a través del Facebook Live de Pasión de Hincha bueno, tú lo dijiste, una Universidad de Concepción que necesita sumar resultados sobre todo considerando lo que pasó hace un par de horas en el Estadio Municipal de Puente Alto que Fernández Vial le ganó por 5 a 0 a Coresal por lo tanto está necesitado de sumar puntos el Campanil mientras que Colo Colo ya prácticamente es un hecho que va a estar en los play-offs al término de este torneo porque está liderando el torneo junto a Santiago Mourning prácticamente por una pura diferencia, un puro gol está puntero el Chaguito Sí, completamente, y Colo Colo que está en el segundo puesto donde Santiago Mourning solamente tiene un gol a favor que la escuadra de Jaime Zapata que es el nuevo entrenador pero hoy va a dirigir Claudio Sotijime Zapata que va a ser el ayudante técnico Efectivamente, tú lo mencionaste al profe así que vamos a ir rápidamente con las alineaciones En el caso de Colo Colo, la arquera es con la número 12 Carolina Armijo Número 3, Rachel Padrón Número 15, Juanita Peña 17, Valentina Díaz 16, Fernanda Hidalgo 5, Gisela Pino 6, Justin Jiménez 10, Yusmeri Ascanio 7, Bárbara Muñoz 9, Nathalie Quesada y 11, Rosario Balmaceda mientras que en el Campanil, en la Universidad de Concepción va a estar en el arco con la número 1 Constanza Villegas Las jugadoras de Campos son, con el número 13 Camila Torres 14, Jasna Becerra 7, Natalia Bernal 17, Francisca Ormazábal 4, Antonia Alarcón 9, Daniela Puentes 8, Angélica Gutiérrez 16, Loreto Aravena 15, Francesca Caniguan y número 11, Constanza Rebeco Esas son las que hoy dirige el profe Marcelo Saavedra Ayerco Así es, como le decíamos tienen buenas jugadoras también en el cuadro del Campanil pero ojo que Colo-Colo también se reforzó de cara a esta segunda rueda donde todavía no van a poder debutar o redebutar más bien en el caso de Rocio Soto o debutar Yesenia Paloma López exjugadora de de la Universidad de Chile también que formó parte del Mundial y Perla Monores la nueva, la mexicana que llegó a Colo-Colo Así es, Perla Monores que era la goleadora del León allá en México goleadora del torneo en general en sí no solamente de su equipo sino que era la goleadora del torneo así que Colo-Colo se está armando muy bien de cara a esta segunda rueda bueno, Colo-Colo no es el único el Mording también se reforzó muy bien Paletino se reforzó muy bien ahora es cosa de esperar a ver cuándo van a debutar ya estas cracks que vienen a subir no solamente el nivel de su equipo sino que el nivel del fútbol chileno en general en la rama femenina Recordar también que que en esta segunda rueda va a estar mucho más disputada que la primera porque obviamente el cuarto puesto ahí lo están peleando Antofagasta el propio Everton de Viña del Mar también tiene oportunidades también de ingresar ahí la Universidad de Concepción así que va a estar una una dura disputa y linda de acá a fin de año Ema Efectivamente Yerco así como lo estás diciendo están peleando las posiciones pero vamos a hablar de qué los depara este partido este partido nos viene un contraste el lado de Comcep que está intentando subir y escalar posiciones y el Colo-Colo que necesita más que todo es seguir manteniendo el buen ritmo conseguir las victorias ya que está invicto solamente posee el empato con el Santiago Morning así que hay un duelo bastante bueno que se viene hoy Yerco y muchachos espero que no sea un duelo entretenido que haya muchos goles según el planteamiento técnico de los dos técnicos entre Marcelo Saavedra y Claudio Soto esperamos por Colo-Colo un planteamiento netamente ofensivo liderado por la capitana Yusmeria Escanio que ella en la número 10 es una jugadora destacada entonces esperemos que circule la pelota y sea un buen partido Lo que decíamos todos que sea un gran compromiso en este primer tiempo entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción por la fecha 1 de la segunda rueda va a estar mucho más competitivo como también lo decía Alejandro sobre todo que el Santiago Morning también va a tener a María José Rojas en sí Efectivamente vuelve la cota roja al fútbol chileno después de muchos años ya fuera del país va a volver ahora como parte de Santiago Morning y se suma a Karen Araya y su gilengalas que también después de un periplo fuera de Chile Karen tanto por España como por Brasil mientras que sugieren directamente a España ahora vuelven a formar parte de Santiago Morning mientras que Palestino también se reforzó bastante con los retornos de María José Urrutia de Marjorie Hernández y de Nicole Sangüesa Y de María Fernanda Zúñiga que no le cumplieron con las condiciones en el América de Cali Efectivamente finalmente tuvo que volver pero la gente de Palestino y de la NFP finalmente no consideró que se fue porque no se dio el tema del transfer precisamente por lo mismo estuvo un par de semanas no más allá ni siquiera alcanzó a jugar así que finalmente de hecho jugó uno de los partidos hacia el término de la primera rueda recuerda el partido que transmitimos con Audax Italiano ella fue la arquera titular hay un partido que no se va a disputar esta fecha tanto en la rama adulta como en la sub-17 que es el duelo entre el Code Iquique y Deportes Temuco que es meramente por un tema de logística por el tema de los vuelos por parte de Temuco lo que no se sabía era si eran los vuelos de regreso o los vuelos de ida lo que sí era muy complicado y ahí un llamado de atención a la NFP sería lo ideal ya para a partir por último si no puede ser en este torneo en lo que queda del próximo campeonato que los fixtures se vayan publicando no tan tarde porque se están publicando prácticamente de miércoles en la noche hacia juega por la mañana y normalmente ahí recién empiezan a consultarse si es que serán los definitivos ha pasado por ejemplo el partido de Cobresal con Palestino que iba a ser en el municipal de Puente Alto hace un par de fechas y terminó siendo en el complejo Amador Doloso y se cambió de día incluso porque era sábado después se cambió un tema de horas también entonces la idea sería que así como lo publican prácticamente al comienzo de la semana primera A y primera B masculina que lo pudieran hacer con la primera A y primera B femenina por supuesto a todos nos gustaría que los usuarios estuvieran quizás el día lunes y no el día miércoles pero bueno se está trabajando en sí para que eso se pueda dar en los próximos años para así tener un fútbol femenino mucho más profesional y competitivo a la vez bueno esa es la razón en realidad porque no se va a jugar en esta semana tanto adulto como sub 17 el duelo entre Code Iquique y Deportes Temuco es meramente por un tema de logística a raíz de la tardía publicación de los horarios Deportes Temuco no logró planificar bien el tema de los vuelos considerar la distancia entre Temuco y Iquique considerando el país donde están porque es mucha distancia así que eso les complicaba bastante sobre todo que las jugadoras de la sub 17 de Temuco hay que resaltar otro tema ya varios colegios están volviendo ya volvieron a clase entonces las jugadoras de la sub 17 muchas tienen que volver al colegio entonces también es complicado eso sin duda lo uno y también decir que yo creo que estas jugadoras históricas seleccionadas Alejandro volvieron también para presionar más al Ministerio del Deporte y a la NFB misma para que haya mejores condiciones en nuestro fútbol femenino de Chile de eso es que se estaba hablando Yerco que el retorno de esas jugadoras más que todo era para profesionalizar la liga acá y además de eso ponerle un poco de presión a la NFB para que en próximos compromisos y en próximas instancias se pueda acceder a lo que ellas piden vamos con imágenes que nos están mostrando el partido están saliendo las jugadoras tanto de Universidad de Concepción con Colo Colo ahí por ejemplo la que es la jugadora que es como Crespita la capitana Yusmeria Escanio y ahí por lo que se viene la presentación oficial de este encuentro Colo Colo versus Universidad de Concepción Colo Colo vestido completamente de negro y en la escuadra de el Marcelo Saavedra que es la Universidad de Concepción con completamente casi de amarilla la franja de azul marino Alejandro si va a Universidad de Concepción con su uniforme tradicional y un detalle mucha gente lo estuvo indicando la semana pasada en la transmisión de Colo Colo con Universidad Católica hoy día Colo Colo si bien es cierto va de visitante estrena la nueva indumentaria porque ya terminaron el contrato con Under Armour y ahora es oficialmente Colo Colo por parte de la empresa Umbro por lo tanto ahora Colo Colo está estrenando su nueva camiseta es cierto va de negro pero estrena el nuevo uniforme que era algo que se le señalaba la semana pasada a la gente del Cacique Yerco que muchos reclaman porque estaba usando el uniforme de Under Armour todavía si completamente y también me sorprende un poco también de que no vaya a dirigir este primer partido Jaime Zapata Alejandro pero también comprendo del por qué lo hará el entrenador de la CAC 15 de Colo Colo Claudio Soto si puede ser quizás porque la firma de contrato ya en si como entrenador de Colo Colo fue demasiado reciente y quizás por lo mismo no alcanzaba estar en la documentación necesaria para que el profe Jaime Zapata dirigiera este compromiso también vamos a averiguarse que va a hacer la misma situación que la del profe Carlos Vélez si es que va a hacer finalmente tanto en adulto como en sub 17 porque de momento el profe Ronnie Ronnie en católica lo lo hacía así y también el profe Quintigliani en en palestino que finalmente lo dirige el mismo entrenador a las dos ramas así que ahí está se está haciendo ya el sorteo entre las capitanas por parte de Colo Colo la Miku Yusmeri Ascanio mientras que por parte del lado del conce Natalia Bernal con la número 7 es la capitana Yerko Así es amigos de Pasión de Hincha que nos ven a través de nuestro Facebook recordar que Colo Colo va a atacar de izquierda a derecha de su pantalla por nuestro Facebook Live y el cuadro del campanillo hará de derecha a izquierda Emanuel Faría Sí, ahí podemos observar las últimas arengas que le está dando su técnico a la Universidad de Concepción y están todas las jugadoras de Colo Colo reunidas planeando lo que van a hacer dándose un poco de motivación arengando dándose ánimo que se espere un buen encuentro después de eso procedemos a pasar la foto en estos momentos de la Universidad de Concepción para después pasar a la foto de lo que es Colo Colo y empezar lo que es este partido donde Yerko puede ser que ¿Quién se vería más afectado entre la temperatura de hoy que estamos más o menos como unos 22 grados para este fin de semana se preveía que iba a ser un mini verano en este invierno 22 grados aproximadamente Mucho calor sorprendente para el invierno yo creo que le va a afectar a ambas escuelas pero quizás un poco más al cuero del campanillo por provenir del sur de Chile Por supuesto claro las temperaturas en Concep son un poquito más bajas que aquí en Santiago no hay tanta humedad por ejemplo podemos decir de este encuentro que Colo Colo va a salir con todo ahí por lo que ven en este partido las jugadoras se están reuniendo yo creo Yerko que este partido es vital para Colo Colo porque necesitan seguir puntuando necesitan seguir haciéndose favores de goles necesitan acumular más que todo números para poder quedar entre los primeros puestos y así alejarse un poco de Santiago Morning si es que no se llegan a suscitar las derrotas por parte de las dos escuadras se logra Javiera Morales la formación de Colo Colo con la 12 Carolina Armijo 3 Rachel Padrón 15 para Juanita Peña 16 Valentina Díaz el 16 Fernanda Hidalgo 5 para Gisela Pino el 6 Justin Jiménez el 10 John Meri Escanio el 7 Bárbara Muñoz y el 9 Natalie Quesada junto la 11 Rosario Balmaceda Alejandro esa es la formación de Colo Colo para que la gente que nos está preguntando nuevamente a través de los comentarios del Facebook Live de Pasión de Hincha recuerden también ayudarnos a elegir a la jugadora del compromiso manden también su opinión del partido en sí cuando ya estamos esperando que la jueza central Denise Rivera dé la orden para que inicie este compromiso va a comenzar las acciones Universidad de Concepción y el color los relatos van a ser todos tuyos en 5 4 3 2 1 y medio 1 1 cuarto prácticamente llega a 0,75 estamos esperando que la profe Denise Rivera dé la autorización vamos a ver esperar ahora sí comenzó a rodar el balón amigos aquí en la cancha del Monumental ya atacan Colo Colo y la Universidad de Concepción la pelota que es en propiedad de la jugadora Natalia Bernal quien ya quería jugar por la banda derecha pero va a haber lateral ofensivo favorable para la salva pelota que ya la tiene Valentina Díaz para ya hacer juego con Juanita Peña la ex defensora de Santiago Morning otra con Rachel Padrón esta es Rachel otra con Bárbaro Muñoz la ex delantera de Helado Ex Italiano para jugar más atrás con su compañera la número 15 otra con Juanita Peña la que se muestra es Valentina Díaz quien quiere pasar a tres cuartos de cancha pero hace bien el trabajo de la presión alta el cuaro del campanil tenemos el 43 minutos de este segundo de este primer tiempo cuando ya el balón lo va a tener rápidamente la vale Díaz otra ya para jugar con Gisela Pino Pino tocando con Juanita Peña quien quiere salir por la franja derecha para buscar por qué no a la propia número 7 Bárbaro Muñoz también a Rosario Balmaceda pero ojo Alejandro que la voz de Conce siga siendo de buena manera la presión alta efectivamente cuando trata de avanzar Colo Colo pero marca muy bien Universidad de Concepción que reiteramos la alineación para la gente que nos pregunta como Francisco Andrés Gajardo en el arco está con el 1 Constanza Villegas también está con la 13 Camila Torres 14 Jasna Becerra cuando ataca Colo Colo Yerco hoy seguimos con la formación La natiquizada otra para Bárbaro Muñoz va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de la comuna de Macul que es Colo Colo dice Dries Rivera así es la infracción fue sobre la número 7 Bárbaro Muñoz la pescadito de Colo Colo y ya va a ejecutar el tiro libre estaremos confiando me parece que es la feña Hidalgo sí es Fernanda Hidalgo con el 16 que va al tiro libre reiteramos la formación de Universidad de Concepción rápidamente Constanza Villegas en el arco con la 1 Camila Torres con la 13 Jasna Becerra con la 14 7 Natalia Bernal 17 Francisca Ormazábal 4 Antonia Alarcón 9 Daniela Puentes 8 Angélica Gutiérrez 16 Loreto Aravena 15 Francesca Caniguan y 11 Constanza Rebeco cuando vemos que la Universidad de Concepción dispone de 3 jugadoras en la barrera ahí va Hidalgo Yerco va Fernanda Hidalgo le disparó y las manos salvadoras de Constanza Villegas para quedarse con el balón y pedirles que vayan todas arriba para buscar ya rápidamente la aparición de Angélica Gutiérrez el fútbol que lo quiere controlar el cuadro del Campanil pero va a haber finalmente lateral defensivo favorable para la escuadra de la octava región del país así es cuando trató de despejar ahí Colo Colo Minkos Canio no pudo evitar que la pelota se fuera al lateral por la banda izquierda y es por la banda izquierda de Colo Colo y banda derecha de la Universidad de Concepción que se reanudó el compromiso ahora hay tiro libre para el Campanil pelota que la va a sacar rápidamente en la Universidad de Concepción con tiro libre para ya va a buscar la propia jugadora Natalia Bernal en el corazón del área tenemos a Francesca Caniguan a Rebeco y también a Loreto Aravena que las deben ser muy controladas por la defensa de Colo Colo aquí yo quería ir a presionar con todo la número 17 que era Valentina Díaz para ya jugar rápidamente con Fernanda Hidalgo más atrás otra vez con la Vale Díaz esta es Gisela Pino la número 5 de Colo Colo otra con su compañera Juanita Peña la ex central de Santiago Mornin jugando rápidamente con Rachel Padrón viene cargando la ex Rangel Cicco Brizal ahí para aguantar la marca y la presión alta de la jugadora de la Open Quiste y va a haber lateral defensivo favorable para el elenco de Jaime Zapata quien hoy está como ayudante técnico así es hoy día está como ayudante técnico oficialmente el entrenador para este compromiso es el profe Claudio Soto y ahí hay una novedad respecto al partido anterior ya que mencionaba bastante a Rachel Padrón que hoy día va de titular la semana pasada tuvo en la banca ayer cuando ataca Colo Colo por la banda izquierda así es completamente cuando ya va a jugar rápidamente Colo Colo apareciendo el remate de parte de Juanita Peña va a haber finalmente saque de fondo favorable para la Open Quista si ahora en definitiva me parece es Gisela Pino quien remató la volante central de Colo Colo que tenía la opción de rematar cuando era un muy buen centro por la banda izquierda me parece que fue de Rosario Balmaceda interesante aproximación ahí de Colo Colo cuando buscaban a Bárbara Muñoz en el cabezazo de la pelota la sobró a ella y también sobró a la arquera Constanza Villegas pero Gisela Pino cuando quiso rematar finalmente la mandó muy elevada por sobre el travesaño cuando va Mico Ascanio otra vez Ascanio otra para Rosario Balmaceda nuevamente aparece la Mico quería llegar rápidamente la jugadora Juanita Peña pero ya la tiene su poder la guardameta Constanza Villegas así es cuando se está empezando a complicar un poco ahí Universidad de Concepción ante la rápida transición que hace Colo Colo prácticamente tiene la pelota un par de segundos nada más el cacique que hoy día viste de negro y llega rápidamente a terreno rival Yerco pelota que ya la tiene rápidamente Colo Colo en el fondo a través de Valentina Díaz con su portera Carolina Armijo ya la pelota la posee nuevamente Juanita Peña esta es Peña quien ya quiere jugar rápidamente para jugar rápidamente en el fondo la escuara de Colo Colo por medio de Gisela Pino Pino tocando para Ascanio otra ya para jugar con Gisela Pino se muestra Rosario Balmaceda va a subir la propia Valentina Díaz por el centro aparece Rosario Balmaceda y Laneti que se haga el centro le queda Ascanio peguele Ascanio viene Ascanio tiene que muy bien en la zona defensiva el cuadro del Open Quista la pelota que ya la tiene el cuello el campanil a la contra se quiere venir a la velocidad de la luz Antonio Alarcón se quiere girar ante la presión que quiere imponer Bárbara Muñoz pelota que la tiene la número 17 el audio con siquiera Francisco Ormazábal Ormazábal la pelota que ahora es en propiedad de Contanza Rebeco la Coni balón que lo recupera Colo Colo en el fondo Alejandro y nótese que cuando Universidad de Concepción trata de atacar por las bandas Colo Colo hace doble marcación usando tanto a su lateral como a la puntera en el caso de la banda derecha lo hace por medio de Rachel Padrón y de Bárbara Muñoz va a ser clave también para el cacique precisamente la combinación que hagan en medio campo Gisela Pino con Jumeri Ascanio eso se notó bastante en el partido pasado contra Universidad Católica porque el elenco del profe Radonich era muy defensivo ojo cuando trataba de atacar ahí Colo Colo pelota que la quiere recuperar Valentina Díaz para ya jugar con Jumeri Ascanio quien se giraba como un trompo para ya jugar rápidamente con la número 15 Juanita Peña tiene campo para avanzar prefiere el pase para Quesada aquí se muestra Lanati otra ya con su compañera que era finalmente y se la pino se muestra Lanati Quesada tiene campo para lanzar prefiere lanzar el centro gol 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 el seguido el popular del eterno campeón minuto 6 del primer tiempo Natali Quesada ahí que descolocó con un efecto a Contanza Villegas al minuto 6 del primer tiempo y tú lo llegas por dónde por el face un like de pasión de hincha para todo Chile y el globo terráqueo Alejandro Sagredo así es bueno hay que tener suerte en el caso de la goleadora Natali Quesada es cierto hay que ser sincero mandó centro pero finalmente le salió al arco le ha pasado a varios jugadores le ha pasado a los grandes del fútbol a nivel internacional y aquí Natali Quesada con la fortuna en realidad de la goleadora nada que será y Constanza Villegas que la pelota le sobró y tomó el efecto hacia el arco 1 a 0 lo gana Colo Colo y esta vez Bárbara Muñoz le quiere colocar la presión alta Angélica Gutiérrez también Daniela Puentes pelota que ya la empieza a recuperar la propia número 17 Valentina Díaz para ella jugar con Fernanda Hidalgo este es Hidalgo se muestra otra vez con Valentina Díaz que hoy está como central Alejandro siendo que el último partido ya ha sido lateral por izquierda así es pero es porque tiene muy buena combinación y buen entendimiento con Fernanda Hidalgo por esa banda ayer cuando ataca Colo Colo por medio de Padrón Rachel esta Rachel Padrón se frena para buscar la compañía con Natali Quesada viene Quesada muy bien en la marca el equipo de la Ode Conso quien ya busca la salida rápida por medio de Gutiérrez balón filtrado quería llegar ya rápidamente Contanza Rebeco va a llegar primerísima la defensora de Colo Colo que era finalmente la número más bien era 16 Fernanda Hidalgo para ella jugar nuevamente con Carolina Armijo era Justin Jiménez quien acompañaba ahí a Carolina Armijo para rearmar la salida de Colo Colo bueno Justin Jiménez que en este caso trata de jugar más como volante por la derecha pero es cuando arremete Gise Pino es la encargada de bajar ahí para apoyar a las defensas cuando va Balmaceta cuidado va Rosario cargando Rosario Balmaceta puede ser el 2 a 0 para Colo Colo y viene ahí en el fondo para recuperar el equipo del Campanile para ya tocar por la banda derecha con Camila Torres viene Torres otra para jugar con Gutiérrez se quiere mostrar ya rápidamente Caniguan las delanteras con Contanza Rebeco pero va a llegar Colo Colo en plena zona defensiva cuando tenemos nueve minutos de este primer tiempo saludando a toda la gente Colo Colo y también de la Upenquista Alejandro así es recordarle a toda la gente que nos puede escribir a través del YouTube Live de Pasión de Hincha manden sus comentarios su apoyo a las jugadoras también allí de nos elegir a la jugadora del compromiso Yerko cuando sigue en defensa al lado de Conce esta es Alarcón Alarcón otra ya para jugar con su compañera que era Jasna Becerra la salida que la quería armar rápido al lado de Conce John Meri Ascanio esta es Ascanio la venezolana para ya jugar rápidamente en Colo Colo con Valentina Díaz se muestra Rosario Balmaceda sigue ahogando la entrega y ahora la contra la empieza a armar rápidamente la Upenquista para buscar ya rápidamente a la jugadora con Tanza Rebeco y bien para tocar rápidamente Carolina Armijo con Rachel Padrón otra con Armijo te lo cuento aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha gana Colo Colo 1 a 0 con golazo de la Nati Quesada Alejandro así es y mientras tanto aprovechamos de repasar las bancas de ambas escuadras en el caso de Colo Colo en la banca está con la número 1 Constanza Barrientos con el número 4 Patricia Godoy 13 Isidora Olave que la semana pasada estuvo en la sub 17 al igual que Constanza Barrientos 14 está Carolina Verdugo y 19 Carolina Lizana mientras que en la Universidad de Concepción la banca la componen con el número 19 Javiera Martín número 21 Aida Castillo número 5 Camile y Luffy número 20 Micaela Tolosa y número 6 Consuelo Ruiz esa es la banca de la Universidad de Concepción Yerco ya jugando Valentina Díaz otra para jugar con Juanita Peña quien quiere encender los motores como un auto de Fórmula 1 pero ahí aparece la presión alta de las jugadoras de la Upenquista Gisela Pino viene ahí en el fondo para recuperar el cuadro del campanil por medio de Becerra Becerra ya para tocar por la banda derecha se quiere venir con toda máquina todo pulmón ella finalmente la propia jugadora Aravena el balón que lo sigue posiguiendo la Upenquista a través de Gutiérrez quieren buscar Francesca Caneiguana ahí a buscar también a Lacón y Rebeco viene Contanza Rebeco y llega el balón Lacón y esta es Contanza pero va a ver finalmente más bien era Antonio Alarcón cuando va a ver lanzamiento de esquina favorable para la escuadra del campanil Alejandro si y eso es lo que tiene precisamente Antonio Alarcón que en este caso está más planteada como volante lateral por la banda izquierda para apoyar precisamente a Constanza Rebeco por ese sector en ofensiva es muy peligrosa Antonio precisamente por algo ha estado también en la selección a nivel juvenil así que hay que ver qué es lo que hace el campanil ahora ya se empiezan a mover las jugadoras de la Upenquista cabezazo defensivo de Colo-Colo la contra que la quiere armar Jusmeri Escanio aquí se muestra Escanio cuando despierta al público acá en el Monumental Alejandro así está la barra de Colo-Colo acompañando también estamos viendo aquí muy cerca de la caseta a la jugadora de la Udeconce sub-17 que van a jugar más tarde en la cancha sintética aquí del complejo acá en el Estadio Monumental David Arellano Pelota que la tiene Alarcón bien para despejar la pancha armazada la lateral por izquierda de la Upenquista Pelota que la quiere recuperar y con todo la Udeconce va a ver finalmente tiro libre en favor del cuero de Marcelo Saavedra en definitiva Yana Becerra me parece quien quiso reventar ahí lo cierto es que tiene que mejorar un poco la Udeconce porque siento que está apresurando demasiado las transiciones y los pases quiere pasar demasiado el contragolpe se entiende quizás que Colo-Colo esté dominando un poco más en medio campo y con más claridad a la hora de tener la pelota pero la Udeconce tiene que poner un poco de paño frío ahí porque están apurándose demasiado algo parecido le ha pasado a muchos equipos contra Colo-Colo o contra Santiago Mourning y lo terminan pagando caro la pelota que es y va a ser en propiedad de la Upenquista para buscar el 1-1 tenemos ya 12 minutos de este primer tiempo amigos donde sigue ganando Colo-Colo por 1-0 ya lanzando rápidamente era Orma Zaval buscando a Canigual la portera Armijo quien se queda con la bola para mantener el 1-0 asegurando el tesoro en el cofre dice Carolina Armijo así es y también nótese la colaboración de las defensas para hacer el bloqueo ahí a las atacantes de Universidad de Concepción así que muy buena la intención ahí del equipo de Colo-Colo en defensa muy buena organización eso es lo que se puede destacar mucho más que en este caso la atajada de Armijo que estuvo muy atenta ahí para contener el balón pero también estuvo más atenta la defensa de Colo-Colo Juanita Peña el fútbol que lo controla Colo-Colo la Udeconce que quiere ir a hacer la presión alta pero se refugia momentáneamente pelota que ya la empieza a recuperar nuevamente el cacique a través de Rachel Padrón y muy bien la propia número 4 en turno del arcón para mandarla al lateral ofensivo favorable para el cacique en 13 minutos ya este primer tiempo esta es padrón Bárbaro Muñoz cuando ahora se acaba nomás Francisco Armazal va a haber córner lanzamiento de esquina favorable para el popular Alejandro así es y me parece que lo va a ir a ejecutar nuevamente Fernanda Hidalgo esto es lo que tiene que hacer Colo-Colo esto es lo que tiene que buscar precisamente lograr manejar el mediocampo para ya distribuir hacia las bandas que es lo mejor que tiene el cacique y así habilitar en la zona más central tanto a Natalie Quesada como a Yusmeri Ascanio y va precisamente la feña Hidalgo al tiro de esquina Fernanda Hidalgo ojo bien abierto está pidiendo con Danza Villegas a sus defensoras como Camila Torres a Yerna Becerra y también a Natalia Bernal el centro segurísima por el aire con Danza Villegas para quedarse con el balón y para buscar el largo porque no a Caniguan también a la otra delantera con Danza Rebeco y también a Loreto Aravena pero lo está haciendo todo lento el equipo de Saavedra así es se demoraron demasiado en subir dejaron que Colo-Colo se rearmara ahí se nota claramente la línea de cuatro ya totalmente rearmada y ese mediocampo que en teoría eran tres jugadoras pasa a ser una especie como de 4-2-3-1 acorde a lo que disponga en este caso el profe Claudio Soto dejando ya en definitiva a Natalie Quezada como la única referente de área ayer viene jugando Bárbara La Pesca Muñoz quiere pasar a tres cuartos de cancha esta es Muñoz otra con Gisela Pino John Mirias Caño que se quiere girar prefirió tocar con Valentina Díaz avanzando quiere avanzar para jugar porque no era con su compañera Justin Jiménez y el balón que va a llegar finalmente al saque de fondo a favorarle para la escuadra de la Upenquista así es una universidad de Concepción que está demasiado complicada en defensa aquí en este caso es prácticamente un quinteto lo que está poniendo atrás el profe Marcelo Savera con Torres con Becerra con la misma capitana Natalia Bernal Ormazábal y con Antonio Alarcón que ha tenido una labor de mucho desgaste en este caso por la banda izquierda tratando también de apoyar ahí como más volante también a Constanza Rebeco siento que el equipo de la U de Concepción está algo partido Yerco pelota que la quiere recuperar Antonio Alarcón para la U de Conce ahí va a haber finalmente lateral defensivo empanadas y el soldado favorable para la U de Conce la mejor empanadas de chaguarma lasaña chorrillana chocolate queso pescado frito con queso son del metro El Llano en su salida oriente de lunes a viernes de 16.45 horas a 22 sábado y domingo los despachos Emanuel Para los que se están reintegrando a la transmisión o los que se están sumando nuevamente recordemos que Colo Colo hizo gol al minuto 7 por medio de Nathalie Quesada a través de un centro que nos confundió a todos la verdad porque era un centro shoot pero con el efecto que le puso Quesada la pelota entró y por eso Colo Colo está ganando 1 por 0 de resto el partido se está manejando más que todo son con contras por parte de la Universidad de Concepción manejando sus laterales y sus bandas porque cuando quieren atacar por el centro se desorganizan un poco e incluso pueden llegar a tener hasta 3 jugadoras en el mismo campo y ahí es donde chocan un poco mientras tanto Colo Colo maneja ofensivamente el encuentro trata de subir en bloque mantiene el pressing ofensivo cuando una jugadora de Universidad de Concepción llegan 2 jugadoras de Colo Colo a hacer la marca personal para quitarle rápidamente la pelota y así se ha tratado la tónica del partido Colo Colo tratando de salir por abajo de subir en bloque de marcar persona por persona mientras tanto Universidad de Concepción quiere hacer contras rápidamente para ver si encuentra el gol en esa transición la pelota que es en propiedad de Colo Colo base filtrado de John Merias Canio a correr Rosario Balmaceda bien para reventar Antele Bernal pelota que llega a Camila Torres el balón que lo quiere armar en contraataque el equipo del Campanil por medio de Caniguan bien para reventar con pierna derecha Carolina Remijo el fútbol que te lo cuenta el Facebook Live de pasión de hincha para todo Chile y el club Terracchio tenemos ya 17 del primer tiempo sigue ganando 1 a 0 el cuadro de Colo Colo cuando ya quería jugar rápidamente Caniguan otra para tocar con Angélica Gutiérrez ahí viene el cuadro del Campanil para buscar el 1 a 1 viene el centro finalmente el balón que rebotaba en una jugadora Colo Colina va a ver corner lanzamiento de esquina favorable para el Campanil si eran finalmente Constanza Rebeco quien trató ahí de hacer una especie de diagonal tuvo que recorrer todo el sector desde la izquierda hacia la derecha para buscar generar juego ahí en el Campanil que reitero está algo partido me falta que aparezcan un poco más las volantes que aparezcan más Angélica Gutiérrez que aparezca un poco más Daniela Puentes vamos a ver que hace el Campanil acá viene el centro en corto para buscar Camila Torres otra ya para jugar rápidamente con Rebeco va a haber lateral ofensivo favorarle para el equipo del Campanil lo quiere hacer todo rápido a la escuadra de Marcelo Savera se quiere mostrar Caniguan también Contanza Rebeco la propia jugadora Loreto Aravena pelota que la quiere poseer Colo-Colo le quiere regular y cuidado cuando va a haber finalmente saque desde el fondo en favor del equipo dueño de casa que es el cacique así es cuando Colo-Colo ya va a reanudar desde el fondo ahí notese que Universidad de Concepción ahí está a veces me quedan dudas con lo que quiso plantear el profe Marcelo Savera si que quiso poner línea de 4 atrás o línea de 5 que a veces puede pasar a ayudar quedando con 3 defensas centrales y con 2 volantes ya más en medio campo por las bandas vamos a ver lo que hace Colo-Colo acá dice Lapino paso filtrado para Rosario Balmaceda 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 el enganche quiere pasar bien para reventar la jugadora de los penquistas que era la propia Bernal pelota que la posee Colo-Colo buscando 2 a 0 viene Quesada 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 un gol un gol un gol si de Colo-Colo del eterno campeón la isla corrió Natalie Quesada mejor que Isidora Jiménez decreta el 2 a 0 aquí en el estadio monumental minuto 19 del primer tiempo y usted lo ve por donde por el Facebook Live de pasión de hincha para todo Chile y los 5 continentes Alejandro así es y a una goleadora como Natalie Quesada tú no la puedes dejar sola le das el espacio le das el tiempo y eso es lo que hace eso es lo que hace a Natalie Quesada la distinta la referente en ataque de este Colo-Colo que ya lo gana por 2 a 0 y este es el gol número 13 de Natalie Quesada en este campeonato de a poco se va acercando a Jenny Acuña que es la tercera máxima goleadora de este torneo que tiene 15 tantos la artillera del CDI del Kodi Kike Yerko jugando Bernal la contra que quiere armar el equipo del Campanil saludando a toda la gente que nos ve en sintonía a través del Facebook Live de pasión de hincha en este triunfo parcial de 2 a 0 de Colo-Colo ante el cuero del Campanil esta es Camila Torres ya para buscar las apariciones porque no de Antonio Larcón aquí se muestra Larcón la pelota que la recupera la upenquista quiere ahí pegarle Francheca Caniguan dice voy yo primero bien para despejar Karina Armijo otra con Rachel Padrón salida rápida que quería armar muy bien en la barrida el cuadro penquista va a ver finalmente lateral defensivo favorable para el elenco de Jaime Zapata así es toda esta es la acción que está viviendo aquí en el Estadio Monumental David Arellano acaba de terminar en el Estadio Municipal de Puente Alto el partido de la Sub-17 Cobresal le ganó por 1 a 0 a Fernández Vial mientras que en la categoría adulta las aurinegras se impusieron por 5 a 0 a la Minera Yerko gran resultado gran resultado que se dieron allá en la comuna de Puente Alto con el triunfazo el Vial cuando aquí ya juega Natalí Quesadras el buen pase y Jumir Escaño la contra que la quiere armar el conjunto de Marcelo Saavedra aquí se quiere mostrar y con todo el conjunto del Open Quista quiere el descuento por lo menos aquí está rápidamente Angélica Gutiérrez pasando cuando había antes falta y tiro libre en favor de Colo-Colo Alejandro tenemos 21 minutos despierta si cuando cobró mano en definitiva la jueza Denise Rivera en el ataque de la Universidad de Concepción nótese la labor de bastante desgaste que ha tenido que hacer la Anto Alarcón en el Campanil que le ha costado bastante ha tenido muchos problemas para armar sus ataques y tratar de generar juego mientras que a Colo-Colo lo hace prácticamente muy fácil y en eso destacar bastante a Bárbara Muñoz a Gisela Pino y a Rachel Padrón Yerko cuando refalaba a Bárbara Muñoz y cuidado aquí las contras que la quiere armar más rápidamente el equipo del Campanil esta es Anto Alarcón una de las figuras del conjunto del cuadro de Marcelo Sabera que me está sorprendiendo que esté blanca porque el entrenador oficial es Nilsson Conchan lo mismo que en el caso de Colo-Colo bueno ahí después trataremos de averiguar por qué no están los entrenadores titulares cuando va Rosario cargando Palma C da el remate y muy bien la portera Contanza Villegas en 22 ya desde el primer tiempo y llega y llega claro el equipo de Claudio Soto Alejandro así es bueno ahí muy buena intención de Rosario Balmacea de querer rematar sobre todo porque prácticamente no tenía ángulo remató literalmente desde la esquina del área grande sin mucha opción de meter un gol está muy bien está muy bien marcada mérito a la defensa de Universidad de Concepción pero esto es lo que tiene Colo-Colo mira rápidamente tiene la pelota y se reagrupa ordena muy bien sus líneas y trata de pasar rápidamente en profundidad esto es lo que tiene el cacique cuando ojo va a la Odeconce atención cargando el campanil viene el campanil el campanil que viene el remate que era finalmente de Contanza Rebeco la número 11 minuto ya 23 Oxlade Caniguan la número 15 en 23 ya del primer tiempo Alejandro si una pequeña desconcentración ahí en defensa muy buen pase filtrado para buscar ahí a Francesca Caniguan me parece que era más para la zurda quiso definir de revés con la derecha y finalmente elevó el balón Yerco pelota que la quiere recuperar ya rápidamente la escuara de la Odeconce baló el pase filtrado de Ascanio quería llegar la Nati que sabe muy bien la guardameta Constanza Villegas para adueñarse del balón en 24 ya este primer tiempo así es de a poco está ya tratando de involucrarse más en el partido Universidad de Concepción vamos a ver si logran aprovechar ese error que tuvo en defensa Colo Colo para usarlo como un envío anímico pero ojo va Balmaceda otra vez cargando la ro viene Balmaceda viene Rosario cargando Rosario puede lanzar el centro ahí apareciendo la marca de Yanna Becerra viene ahí para encarar viene Rosario Balmaceda jugando ya más atrás con Fernández y algo tiene campo para encarar la feña otra con Balmaceda abre los brazos Gisela Pino preferido el centro para Bárbara Muñoz pero llega primera la jugadora Antonia Larcón para proteger el balón cuando va a haber saque de fondo en favor del equipo del Campanil así es muy buena intención ahí buscando la pasada de Bárbara Muñoz por la banda derecha pero finalmente la pelota sobró ahí a la pescado y Antonia Larcón muy bien haciendo la pantalla para lograr que ese balón se perdiera detrás de la línea de fondo va a reponer la capitana Natalia Bernal en este caso en el saque de fondo este es Bernal para buscar la conexión la compañía con Antonia Larcón ay 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 se le fue el balón va a haber lateral ofensivo favorable para la escuadra Colocolina que gana 2 a 0 con doblete de la Nati Quesada si había gente que nos preguntaba por el tema de los refuerzos que tuvo Colocolo para este segundo semestre no en este partido no están citadas puede que para la próxima fecha Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz dentro del área Ascanio gol 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 el sí del amigo del amigo Ascanio la venezolana ahí con el pecho en el gran centro de la pescabla Bárbara Muñoz minuto 25 del primer tiempo es la tercera Diana para el elenco que dirige Jaime Zapata aquí en el Monumental y usted lo vive por donde por el Face Unlight de Pasión de Hincha para todo Chile y el Globo Terracchio Alejandro Sagredo efectivamente nada que decir de este golazo de la Mico Ascanio onceavo gol en este torneo un décimo gol un décima Diana en este campeonato para la Mico golazo hay que decirlo de pechito con qué categoría con qué clase para definir nada que hacer la guardameta Constanza Villegas muy buen centro de Bárbara Muñoz por la banda derecha lo decíamos salió de un lateral este gol precisamente por un mal saque de fondo de Universidad de Concepción que ya acusa demasiado el golpe anímico por esta derrota 3 a 0 Yerco pelota que la recupera Fernanda Hidalgo para Colo Colo buscando la sincronía la conexión con Rosario Balmaceda Gisela Pino otra con su defensora Valentina Díaz se empieza a mostrar rápidamente la feña Hidalgo ahí aparecía la marca de Camila Torres por eso tiene que jugar en el fondo Colo Colo para iniciar todo de nuevo y esto es lo que tiene Colo Colo apenas recupera la pelota se realma como si fuera de pizarrón todo el partido lo hace ver demasiado fácil Quesada la contra que quiere armar y viene en el kit el cuadro del campanil cuando hay antes falta y tiro libre y libre falta de la Nati Quesada contra la juera de la openquista así es cuando trataba de avanzar la Universidad de Concepción no tuvo otra opción Nati Quesada es lo que se llama la falta táctica es lo que indicó la jueza Denis Rivera tiro libre para el campanil pero ojo ahí si te fijaste Quesada ya prácticamente había retrocedido bastante y la Mico Ascanio la estaba cubriendo en la posición de centro delantera eso es lo que tiene Colo Colo cuando una jugadora se sale de su posición hay otra que le va a cubrir la espalda ojo me parece que Quesada está algo complicada del tobillo derecho Yerko si completamente pero ojalá pueda seguir jugando con Taquilla el valor lo tiene mira Ascanio cargando Ascanio mira Ascanio cargando ahí puede lanzar el centro porque no apareciendo en el centro era el cuarto y se toma la cabeza Rosario para la Moseda era la cuarta y ahora no me lo puedo creer 27 del primer tiempo Alejandro pero que bien juega el equipo de Claudio Soto junto a Jaime Zapata así es bueno muy buena jugada ahí por la banda izquierda de la Mico Ascanio yo no sé si al momento de que mandó el centro Rosario estaba en posición habilitada o no me parece que ella misma incluso siente que la pelota le llega demasiado encima porque por como se dio la jugada daba todo para el anticipo de la defensa central no llega ni la defensa del lado de Conce ni la guardameta Constanza Villegas y Rosario es cierto se le fue el gol pero me parece que la pelota le llegó encima más que querer cabecer ella me parece que la pelota le fue la cabeza pelota en propiedad de Colo Colo a través de Carlos Inar mi hijo quien quiere comenzar ya rápidamente el ataque con Juanita Peña miren Juanita Peña la ex defensora de Santiago Morning aquí se empieza a mostrar con Gisela Pino esta es Pino otra con Juanita Peña Rachel Padrón la ex delantera de Rangres y comercial que no está como defensora como lateral por derecha eso es lo bonito del fútbol femenino que todas las jugadas son polifuncionales Alejandro así es la mayoría de las jugadas son polifuncionales pueden rendir tanto en una posición como en otra pero obviamente si bien es cierto pueden ser muy polifuncionales hay una posición donde rinden mucho mejor que en otra cuando trata de atacar Colo Colo nuevamente y mira avanzó Padrón como puntera derecha y Bárbara Muñoz se ve quedado en posición de lateral para cubrirle la espalda eso es lo que tiene Colo Colo es el apino bien para sacar la jugadora que era finalmente Yanna Becerra balón que lo recupera el popular a través de Valentina Díaz pisando ya tres cuartos de cancha se quiere mostrar Natalie Quesada y también la propia Ferran Didalgo aquí apareciendo en el centro la Nati Quesada con Bárbara Muñoz y va a llegar el balón o va a llegar primerísima Rachel Padrón va a llegar Lex Rangres otra con Bárbara Muñoz esta es Antonio Larcón quien quiere armar el contraataque prefiere reventar junto a su compañera que era Natalia Bernal el balón que lo empieza a recuperar nuevamente Colo Colo en zona defensiva así es Universidad de Concepción que trata de despejar como puede mira todo Colo Colo en el sector rival todo Colo Colo salvo me parece que Valentina Díaz en la mitad de la cancha del rival cuando se le fue muy larga la pelota ahí a Rosario hoy le faltó gasolina benzina para llegar a ese balón va a ver saque desde el fondo favorable para la U de Conce que sigue cayendo por tres a cero minutos ya treinta de este primer tiempo si una U de Conce que ya acusa demasiado el golpe de ir perdiendo tres a cero ni siquiera llevamos treinta y cinco minutos Yelco y estos son los golpes que duelen precisamente además sumado a que ya sabían del resultado imagino de Fernández Vial cuando va a la Gise Pino cargando Pino 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 ante la salida de Condanza Villegas es el cuatro a cero favorable para Colo Colo en treinta minutos ya del primer tiempo y tú lo vives por donde por el Face Un Live de Pasión de Hincha para todo Chile y el Globo Terracio Alejandro Así es esto es lo que tiene precisamente Gisela Pino es una volante central pero que tiene muy buena gambeta muy buen dribleo eludió por lo menos a unas cuatro rivales y le puso ese balón ahí cruzado abajo pegado al palo derecho de la Connie Villegas y ya es el cuatro a cero este ya es el sexto gol de la Gise Pino en este campeonato Yerco Pelota que ya la tenía Condanza Villegas el fútbol que lo quiere recuperar el popular reiterar que estamos con el gato en PDH para que pueda comentar cómo está la transmisión cómo está el partido su figura el partido cuando aquí ya la pelota la tiene Rachel Padrón encarando a la velocidad la luz al centro balón que rebotaba en la número 17 Francisco Armazábal va a ver finalmente el lateral el lateral a favor de Colo Colo y será ya lo repone Rachel Padrón ahí con Bárbara Muñoz y ahora con Gisela Pino la autora del gol así recordamos con el hashtag FUTFEM en PDH nos pueden ayudar a elegir a la figura de este compromiso y de momento no sé tú Emanuel pero yo siento que la votación está bastante dividida demasiado punto alto en Colo 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 juega muy fácil realiza triangulaciones excelentes Ascanio muy segura repartiendo los balones ellos triangulan demasiado las jugadoras de Colo Colo ahí por lo que vemos como que hay Oxay centro de Rosario había posición de adelanto también reiterar que también se suma a la transmisión con Tanza Javier de la Peña ¿cómo estuvo todo en el ingreso chicas? entre tiempo prepárate porque se viene una descarga gigantesca ¡ay ya! ¡buena entonces! ¡ah bueno! ¡ah bueno! ya entonces cuando aquí el balón ya lo tiene Bárbara Muñoz el fútbol que lo tiene el Popular 32 ya del primer tiempo gana y golea Colo Colo 4 por 0 con las 3G aquí en el Monumental Rachel Padrón buscando la sincronía con la número 6 con Justin Jiménez abriendo para su compañera Fernanda Hidalgo el fútbol que lo te lo cuenta pasión de hincha en su formato Facebook el remate ¿cuándo venía? ¿por qué no el quinto? Deporte Hidalgo va a ver finalmente saque desde el fondo favorable para el Popular Alejandro sí muy buen atrevimiento muy buen atrevimiento ahí en definitiva de Colo Colo para rematar ahí de larga distancia se había visto poco en sí el remate desde tan lejos de fuera del área grande y notarse también que si bien es cierto Colo Colo va ganando prácticamente toda la banca del cacique ya está haciendo el trabajo de activación así que puede que se venga alguna modificación en el caso de la O de Conce estoy viendo que Aida Castillo está haciendo el trabajo de activación Yerco pelota que la quiere posee el cuadro del campanil quiere buscar todas a Caniguan y también a Contanza Radeco pero ahí está bien Colo Colo en base a la reconversión defensiva con John Merias para tocar con Carolina y cerrarle todos los caminos al conjunto de Marcelo Saavedra así es cuando sigue la gente escribiendo a través del Facebook Live de Pasión de Hinchas por ejemplo Lourdes Díaz que dice Bárbara Muñoz es la jugadora del partido recuerden que el voto de ustedes se va a sumar al voto de nosotros también para elegir a la jugadora de este compromiso pelota que la tiene el cuadro Aurea Azul las Aurea Azules de la Odeconce buscando todas a Caniguan pelota que la recupera Colo Colo ahí casi se refalaba la jugadora Colo Colina que era pino para jugar con Bárbara Muñoz viene en el bloqueo el equipo del Open Kista que cae por 3 a 0 Antonio Larcón pelota que la posee ya rápidamente cuando tenemos 34 ya este primer tiempo y sigue ganando el cacique por 4 a 0 así es cuando hay ahora un tiro libre ahí para para la Universidad de Concepción hubo falta parece de Juanita Peña sobre Caniguan será tiro libre ahí a favor de el elenco dirigido por Marcelo Saavedra cuando hay gente que estaba pidiendo que ingresar ahí Consuelo Ruiz y este tiro libre va a ser acompañado por Barbería Andrópolis Santa Patrona en los Barbones si usted quiere cortarse el cabello la barba tiene que reservar agenda o sea Barbería Andrópolis agenda pro.cl ahí para que pueda obviamente ir a cortarse el pelo la barba un costo de 10.000 pesos Martirreno 35-61 Peña ahí muy cerca de la Asociación Nacional de Fútbol profesional cuando aquí va a haber ya rápidamente tiro libre para la openquista viene ahí en el Caiso defensivo el cuadro popular va a haber lateral ofensivo favorable para el Campanil 35 ya del primer tiempo si era en definitiva Daniela Puentes quien buscaba por medio del tiro libre ojo cuando va Rebeco cargando la con y viene Rebeco la pelota ahí que la aguanta Colo Colo por medio de Barra Barbuñoz esta vez Antonio Larcón se empieza a mostrar Angélica Gutiérrez Jamila Torre balón que lo recupera el equipo del popular para buscar la salida rápida por medio de la Nati Quesada la ex delantera de Everton Universidad de Chile aquí se viene la Nati Quesada ay 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 le faltó gasolina no le creyó tampoco ninguna compañera por eso el balón ya lo tiene la openquista si acusaba en definitiva que le habían hecho un bloqueo ahí de Antonio Larcón y por ende se quejaba de que había una infracción pero ni la primera asistente de Jasna Moreno ni las jueces centrales ni Rivera dijeron algo simplemente siga siga pelota que la tiene Colo Colo buscando la compañía por medio de Fernández Hidalgo aquí se empieza a mostrar ya rápidamente Rosario Balmaceda la ex delantera de la Universidad de Chile pelota que la posee a Escanio viene Jumeri y la contra que la quería armar la openquista viene jugando Colo Colo a través de Jumeri Escanio creando el juego la magia para el Popular que gana Agusta y golea por 4-0 con la 3G Rachel Padrón el remate que llega a las manos de Constanza Villegas la guardameta de la openquista en 36 ya del primer tiempo si me parece que Padrón ahí quiso buscar el centro pero le salió demasiado en diagonal hacia el punto de penal y no había ninguna de sus compañeras ahí dispuestas para rematar y fue muy fácil ahí para la guardameta Constanza Villegas contener ese balón Yerco Hidalgo otra con Juanita Peña el fútbol que lo controla el Popular con goleada por 4-0 aquí con doblete la nota y que sabe Jumeri Escanio y otro gol de Gisela Pino que fue una corrida mejor que Hiceora Jiménez o que Erika Olivera cuando acaba de ver lateral ofensivo favorable para el Popular entrando ya en 37 ya de la primera etapa una universidad de Concepción que va a necesitar una charla muy fuerte en el entretiempo rearmar todas sus líneas buscar ahí algún cambio quizás que sea un punto de inflexión cuando ojo tiene la pelota Pino esta es Gisela Pino viene para jugar y conectarse porque no con Valentina Díaz en pleno círculo central jugando ya rápidamente quería con Jatis que viene procediendo de adelanto Rosario Balmaceda cuando va a haber lanzamiento libre indirecto favorable para el cuadro de la Sabria Azulés si muy buena opción ahí de atacar por parte de Colo Colo buscando a Rosario Balmaceda pero el pase estuvo un segundo tarde y estaba finalmente en posición ilícita la jugadora de Colo Colo sacando Bernal el fotol que la pelota que la quería recuperar a Escanio y cuidado que hay la contra la quería armar el cuadro de la U penquista va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo popular esta es Balmaceda otra para su compañera Fernanda Dialgo aquí ya se muestra Balmaceda nuevamente pasa nomás Fernanda Dialgo puede lanzar el centro prefieren querer se frenó ahí ante la marca de Natalia Bernal que era el quinto el cuadro de Claudio Soto en compañía de Jaime Zapata mira Escanio entrando al área puede lanzar el centro quien está prefirió el centro apareciendo Muñoz y también era Justin Jiménez bien para sacar el remate tapadón cuando ahí finalmente va a ver finalmente saque de fondo favorable para la escuadra de la openquista yo pensé que había atajado la guardameta atajó pero cobró una posición de adelanto al parecer una falta por ende el remate estaba todo ahí anulado Yerco en 38 ya del primer tiempo gana Augusto y Goliga el cuadro de Carlos Soto en conjunto del nuevo entrenador Jaime Zapata por 4 goles a 0 al Campanil aquí en el Estadio Monumental y que le hace falta a la Odeconce Alejandro para que el segundo tiempo sea más entretenido que aparezcan un poco más las volantes me falta ahí muy poca acción por parte de Angélica Gutiérrez Daniela Puente desde a poco ha estado involucrándose más en el compromiso pero insisto la Odeconce está demasiado partida está prácticamente el bloque defensivo nada más y el bloque ofensivo me falta el medio campo del Campanil lateral lateral defensivo favorable para el Popular usted lo ve completamente en vivo por el Facebook Live de Pasión de Inch agradeciendo la sintonía de todo el globo terráqueo de todos los tiros apostados en cualquier parte del planeta cuando aquella gana Gusti Gulía Colo Colo por 4-0 Gisela Pino Fernández Hidalgo buscando el quinto el Popular ahí apareció la marca de Camila Torres otra para Rosario Balmaceda viene el arroz cargando Rosario viene el centro se quiere frenar se le fue la pelota pero va a haber lanzamiento de esquina favorable para Colo Colo si estuvo muy atenta ahí para la marcación Yazna Becerra no le compró los amagues a Rosario y finalmente desvió el balón hacia el tiro de esquina es cierto ella buscaba que se le fuera la pelota a Rosario para el saque de portería pero finalmente le rebotó a la misma Yazna y será lanzamiento desde la esquina para Colo Colo y lo va a hacer la Miku viene la venezolana John Merias Canio para darle porque con efecto y porque no al palo de la mano izquierda se lo puede declarar también y porque no de manera olímpica así es bueno eso es lo que tiene la Miku vamos a ver con qué nos sorprende precisamente la capitana de Colo Colo va a venir John Merias Canio esperando el orden de la jueza Denise Rivera ojos bien abiertos pide Contanza Villegas a sus defensoras va a venir el centro de John Merias Canio ahí a buscar con todo quiere ir a pelear era la jugadora Fernanda Hidalgo por eso el juego tiene que hacerlo más atrás el popular ahora para buscar la compañía la conexión el orden a través de la número 17 del popular que era la mala de Díaz que ha estado en todas ha estado como volante como defensora como lateral por izquierda o sea todas las jugadoras de Colo Colo son unas máquinas Alejandro así es cuando me parece que John Meri quiso buscar un centro con bastante efecto pero agarró la bola demasiado seca y fíjate cuando apareció esa jugada que me parece que era un pizarrón Rosario Balmaceda bajó y quedó como defensa central en esa jugada ahora ya vuelven a ataque pero imagínate los polifuncionales que son las jugadoras de Colo Colo para que Rosario haya quedado en esa jugada puntual como defensa central John Merias Canio la pelota que la tiene Colo Colo por medio de Balmaceda otra para la Miku aquí ya para jugar con Gisela Pino viene Pino esta es la campeona de la Copa Libertadores 2012 Rachel Padrón jugando esta es más bien la número 16 que era finalmente Hidalgo quien se cambió de banda ahora ha estado en todas también por la izquierda por la derecha en el medio campo aquí apareciendo Antonio Larcón bien para reventar Natalia Bernal la pelota que la tiene la Nati Quesada tenemos ya 41 del primer tiempo John Merias Canio Colo Colo que busca el quinto esta es Quesada apareciendo con toda con toda la magia aquí se viene Gisela Pino bien para sacar Antonio Larcón ahí córner nuevamente favorable para el popular así es cuando era una muy buena jugada en combinación por parte de Quesada con Justin Jiménez buscando la pasada ahí por la banda derecha de la Gisela Pino pero muy atenta ahí la jugadora del lado de Conce me parece que era Larcón para mandarle al tiro de esquina y va precisamente la Feña Hidalgo recuerden también amigos que el día lunes vamos a estar con un nuevo episodio de Pasión Fútbol con toda la actualidad del fútbol femenino ahí con la con el invitado de Omar Droguet director de Palestino femenino ahí para que nos cuente toda la actualidad de las paisanas cuando viene el centro oh Hidalgo ahí la quiere sacar desde el fondo el conjunto de la Odeconce y de gran manera para buscar porque no a Cani Iguan bien ahí para recuperar el balón Bárbara Muñoz John Meri Ascanio Juanita Peña la ex central de Santiago Mornin otra para la Feña Hidalgo bien ahí en el cruce Angélica Gutiérrez la gran mediocampista que tiene también el cuero el campanil para buscar la salida rápida con Antonio Larcón esta es seleccionada sus 20 cargándola muy bien John Meri Ascanio ahí para proteger el balón cuando va a haber lateral defensivo favorable para el eterno campeón así es bueno aquí era muy buena intención ahí por parte de Antonio Larcón de querer pasar ahí por la banda pero me parece que cuando quiso dar la asistencia para Rebeco fue prácticamente un balón ahí en cuchara y por eso se fue al lateral Yerco pelota que ya la tiene Valentina Díaz ahí es y vocada la entrega por eso la contra empieza a armar el campanil aquí se quería venir Rebeco bien ahí para tocar Colo Colo con Carolina Armijo este es Armijo quien quiere buscar el largo prefiere va a preferir nomás en corto con su compañera que finalmente Valentina Díaz para buscar la salida rápida con Padrón porque no porque no con Bárbaro Muñoz prefirió con la Pescado Bárbaro Muñoz otra ya para jugar con Justin Jiménez Gisela Pino el fútbol que te lo cuenta el Face Unlight de pasión de hincha 43 ya de esta primera etapa aquí avanzando rápidamente Colo Colo por medio de Justin Jiménez pelota que la posee Rosario esta es la Ro otra para su compañera Fernanda Hidalgo el centro cuando va a ver finalmente saque de esquina favorable para el Popular 44 ya de este primer tiempo y Colo Colo que gana Agusta y golea por 4-0 aquí en el Monumental y juega a Piacere ha anunciado ahí eso sí el centro de Fernanda Hidalgo y muy atenta para bloquear Camila Torres en defensa ahí evitando lo que podría haber sido un centro para el quinto de Colo Colo bueno no quería jugar en corto el tiro de esquina ahí Ascanio con Hidalgo finalmente la jueza central le dice que tiene que reanudar las acciones ojo que en el tiro de esquina anterior de Fernanda Hidalgo por el palo izquierdo de Villegas la guardameta de la Universidad de Concepción salió bastante a destiempo y no llegaba ahí al balón y se salvó meramente por la defensa completamente cuando aquí el fútbol ya lo hace Ascanio para Colo Colo quiere rematar a Esquiza tapador mostrando mejor mostrando una destreza como actriz hollywoodense Constanza Villegas hay corner finalmente favorable para el Popular así es nuevamente desde el sector derecho de Villegas que tuvo una tapada fenomenal ahí para evitar lo que podría haber sido ya el hat-trick de Quesada cuando va a venir el centro de John Merri Ascanio ojos bien abiertos está pidiendo nuevamente la portera Constanza Villegas para armar el contraataque Bárbaro Muñoz Péguile Muñoz Péguile Muñoz se deja en un toble muy bien en la barrida ahí la jugadora de la Open que está y corre nuevamente favorable para el eterno campeón y no fue una defensa ojo fue Caniguan quien bloqueó ahí el remate de Bárbaro Muñoz imagínate lo dedicada que está en defensa al lado de Conce viene la feña Hidalgo el centro le quería quedar a la Vale Díaz ahí a buscar Natali Quesada va a ver lateral ofensivo favorable para Colo-Colo cuando termina este primer tiempo hasta aquí nomás llegamos dice Denis Rivera en esta primera etapa 4-0 gana Agusta y golea el equipo de Colo-Colo a la openquista Emanuel Faría muy fácil muy fácil juega Colo-Colo su transición en bloque es demasiado sencilla triangulando tanto las bandas con Ascanio Rosario Almaceda excelente dominando esa pelota creando oportunidades de juego las laterales siempre se proyectan tiran algún centro Colo-Colo asediando está muy cómodo por el contrario de la Universidad de Concepción Concepción no tiene una idea clara a la hora de atacar cuando quiere proyectarse el ataque ninguna de las jugadoras acompaña y cuando acompañan siempre hay una intersección o algo por parte de la defensa colocolina por lo que ustedes comentaban muchachos que en la polivalencia son excelentes las jugadoras colocolinas cualquiera puede suplir posiciones si una mediocampista o alguna volante se adelanta la otra suple en su trabajo mediocampista en su trabajo de recuperación de la pelota y vamos a repasar las jugadas claras de lo que fue este encuentro al minuto 7 Natali Quesada un centro shoot que confundió que confundió a todos y ahí colocó el primer gol del partido la universidad de Concepción quería más que todo general porque estaba generando un poco más de juego universidad de Concepción pero no lograba no concretaba al minuto 19 Natali Quesada después de una buena jugada hace un disparo con la pierna derecha que la coloca en el palo izquierdo de la portera después Mico Ascanio al 25 después de un desborde un excelente desborde de Pechito hizo un gol bastante bien bonito Alejandro después de Colo Colo se asentó en el partido se sentía muy cómodo en el centro del campo haciendo las triangulaciones eso es lo que ha sido la tónica del partido basándose más que todo en las transiciones en las polivalencias de cada jugadora es decir Colo Colo 4-0 va ganando podrían haber sido 6 goles si no fuera por la portera si no fuera sido por la barrida excelente de lo que fue la jugadora de Concept al minuto 30 Gisela Pino se trasladó a lo que fue un poco más adelante del campo de su posición natural y con un riflazo también batió a la portera y colocaba el 4 goles por cero después de ahí desde el minuto 30 en adelante la Universidad de Concepción no tenía ningún tipo de respuesta alguna las jugadoras estaban calentando en la banca vamos a ver ahora qué respuesta le puede dar Marcelo a lo que puede ser contrarrestar a que no se le llene la bolsa de goles en este partido no sé qué estás opinando tú Alejandro cómo ves tú el encuentro a ver si tiene algún tipo de favoreza a lo que hace Universidad de Concepción cómo puede contrarrestar esto que Colo Colo las está cediando había gente que en el Facebook Live de la transmisión nos estaba pidiendo por ejemplo a una jugadora de la banca a Consuelo Ruiz que quizá podría ser buena solución para la Universidad de Concepción pero yo creo que tiene que tener un poco más de claridad en el esquema es un comentario que yo hice casi al principio del compromiso a mí no me quedaba claro en teoría si es que Universidad de Concepción estaba jugando con 4 defensoras con 3 o 5 porque estaba demasiado impreciso el equipo se notaba algo partido del mediocampo no podía dilucidar quien estaba acompañando ahí a Daniela Puentes y a Angélica Gutiérrez en la zona del mediocampo porque los que vimos el partido nos dimos cuenta que la Anto Alarcón estaba en ataque en mediocampo en defensa tanto como lateral como central es decir la Anto Alarcón estaba en todas y eso le genera demasiado desgaste porque Universidad de Concepción no tiene el esquema totalmente claro para este partido y Colo Colo lo ha aprovechado tanto un elenco como el Colo como Santiago Mornis como Palestino esas son cosas que no puede hacer porque lo terminas pagando demasiado caro Colo Colo es un equipo que tiene claro cómo salir jugando tiene claro cómo armar las jugadas cuando sale una jugadora de su posición hay otra que le cubre la espalda lo hemos visto con la Mico Ascani y Gisepino con Rachel Padrón y Bárbara Muñoz lo hemos visto también con la Feñi Hidalgo y con Vale Díaz también con Rosario Balmace y Nathalie Quesada es decir es un equipo que ya prácticamente juega de memoria por decirlo de una forma pero tiene su cuota de improvisación que le sale muy bien lo veo por ejemplo en el golazo de la Gisepino que fue una pelota que tomó por lo menos en 40 metros de cancha y dribleó fácilmente por 4 o 5 jugadoras del lado de Conce y remató cruzado a placer nada que ser ahí la guardameta Constanza Villegas pero lado de Conce tiene que mejorar meramente el tema del esquema rearmarse desde el medio campo algo parecido a lo que yo comenté en el partido de Universidad con Colocón además Ale que están cometiendo bastantes errores como fue de lateral porque en los despejes que debería ser la portera lo está tomando una central aparte la central tampoco despeja de manera adecuada porque siempre llega a 3 cuartos de cancha por el error que se produjo ahí donde fue el desborde de el que fue el desborde de Pino o de Pino si fue el desborde de Pino y ahí fue el golazo a Ascanio que fue de pecho ahí compuso el 4 por 0 pero lo que acotabas tú es realmente cierto cuando el Colocón ataca y Udecon se intenta defender siempre van como 3 centrales y 2 laterales pero al momento de hacer la jugada no hacen como no juegan al Oxide porque por eso es que las desbordan bastante fácil las de Colocolo siempre hacen una triangulación o dan un pase filtrado un pase largo a las bandas y siempre la jugadora la que se queda en el medio entre las 3 centrales las habilita porque en vez de hacer la jugada para sacarlas al Oxide se va a marcarlas a intentar que no desborden pero eso les perjudica porque quedan 2 centrales relegadas lo que es en los 3 cuartos de cancha y las otras las jugadoras de Colocolo viene la que desborda y siempre viene Quesada que está cazando una pelota y la otra lateral además de todo Quesada no sé si la vi muy cómoda ya en los últimos minutos del partido porque Quesada no estaba corriendo mucho igual llama la atención su forma física no su técnica porque es muy buena y lo demostró en los 2 golazos y en todas las pelotas que ha dominado pero en su forma física no está como marcando mucho y el trabajo lo están haciendo tanto Almaceda como Muñoz los dos extremos que son muy buenas y muy rápidas de hecho Natalie Quesada prácticamente después del primer gol tuvo que salir para ser atendida no mucha gente lo observó pero estaba causando problemas en el tobillo derecho yo incluso lo señalé durante la transmisión no creo que la Natalie Quesada termine el compromiso lo más probable que tenga que ingresar la Isidora Olave Yerco sí completamente quiero llevarle también al análisis a la Coco Estadela también pero también que nos cuente eso lo que lo que nos estaba diciendo en minutos treinta y dos primer tiempo algo no sé qué será por eso quiero darte la palabra a Coco hola bueno hola a todos muchachos estimados queridos compañeros sí bueno efectivamente llegamos al momento que veníamos ingresando al estadio justo comenzó el partido entonces le pongo a mi cronómetro para partir llegamos a la entrada y punto ticket no nos dio el ingreso no nos dejó entrar con el correo con la autorización directa de la coordinadora de la NFP y nos mandaron al otro sector por donde está la cancha del fútbol la otra entrada sí la cancha nueve y fuimos a la otra entrada y ahí llegamos y el guardia nos dice no la entrada de prensa es por el sector de Océano que él la principal por donde entramos todos y nosotras si en serio hoy día hace calor uno pensaba que no se pone igual de polar se abriga igual así que a caminar no más llegamos de vuelta ya si puede llamar a la señora Mabel nos dijo el niño que ahí hicieran un contacto con la persona de punto ticket que no tenía además nada que ver con el tema de prensa siendo que quería que tuviéramos una entrada y le explicábamos todo y no sé en verdad yo creo que fue voluntad de haberlo hecho más express porque no hubo eso la voluntad de hacerlo más rápido volvimos de donde el guardia muy simpático el tío que nos dio la información volvimos y ahí de nuevo nos tuvieron 10 minutos más para esperando la autorización y ahí tú encima te está lleno de carabiner como que escuchan que uno empieza a hablar y como que te empiezan como a acercar así como como a si vayas a hacer algo así y bueno fue terrible nos costó mucho entrar e impotencia porque piden hace dos semanas esto no estaba pasando o sea no había un registro no sé punto ticket no aparecía nada de esto y dos semanas después siendo que nosotros somos parte de la masificación y de que se haga también la difusión de fútbol femenino se nos apriete tanto de repente las cosas porque si efectivamente hay que tener autorización de la nfp pero la credencial está en trámite y hay un correo directo o sea la cosa es leerlo y darse el tiempo no más de tener un poco más de voluntad así que eso llegamos 24 minutos pasado el partido bueno si hubiéramos podido llegar antes pero estábamos justas con el tiempo pero claro todo podría haber sido más expedito así que que lamentable que pase eso ahora que se está masificando esto porque debería provocar cosas positivas y no negativas bienvenidos el agua y nos quitaron el agua más encima la guardia no nos dejaron entrar con unas botellas y ya para prensa y no que no que no se podía que tiene que ser igual para todos y nosotros vamos a otro sector y trabajamos con agua y no nos quitaron una botella sellada de litro y medio de agua para el equipo de pasión de hincha después de estas humildes palabras muy buenas tardes a todos a todos a todos quienes están en sintonía a través de pasión de hincha agradecida de estar en este bonito lugar en un caluroso día hoy día hoy día se esperaban alrededor de 22 grados y creo que lo ha superado bastante o no será también que caminamos bastante pero lo bueno ya lo dijimos es que estamos acá y si queremos dejar cosas positivas también para la gente en sus casas es que como dice la coco colcita y la que estas cosas en vez de restringirlas tanto en realidad empecemos a hacerlo algo más armonioso para que la gente de verdad tenga ganas de venir a compartir de una forma más tranquila así andamos por la vida poniéndole los bachas a toda la gente claro que va a ser difícil y todos nos vamos a sentir impotentes y si yo llevo eso me lo llevo a las casas a la gente que van en transporte público día a día que le pasan cosas así que malas vibras de repente digo me acuerdo mucho de ese comercial de Tapsin no sé si alguno de ustedes lo vio la gente que nos está escuchando en un momento en donde uno va donde el jefe y está enojado y reta a su subordinado el subordinado va a la micro y reta al micrero el micrero llega a la casa y reta a la esposa la esposa reta a los hijos los hijos se enojan y después van al colegio y golpean a sus compañeros o no todo es una rueda entonces la invitación es que a esta cadena empezar a romperla empezar a traer más buena onda como lo vuelvo a reiterar ser más empáticos y entender que muchas veces estos canales comunicativos deberían ser más eficientes evitar enojarse entre ustedes colegas porque todo el mundo sabe la información todo el mundo sabe con quienes trabajamos y si no entonces la invitación es que empecemos a ser mejores compañeros de labores y empecemos a tener una comunicación más activa entre todos así que saludos también al director de prensa creo que si bien me dijeron que era finalmente que nos había dado el paz así que muchas gracias a él a las personas que fueron dentro de sus parámetros muy amables muchas gracias pero de verdad quiero que esto surja y esta es la idea también de hacer todo lo de pasión de insta de ir comprometiéndonos con las buenas voluntades de las personas y que no solamente hablemos de fútbol no solamente hablemos de técnicas de tácticas sino de ser buenas personas porque pasión de insta ese es el sello y la huella que quiere dejar ser trascendentales a la vida de las personas Alejandro bueno más que nada complementar algo que dijo la Javi porque cuando nosotros llegamos con Yerco y con Hernán precisamente llegamos a la parte donde estaba la entrada para el público la gente de Punto Ticket y ellos efectivamente no tenían claro que nosotros veníamos porque Yerco habló precisamente con Edson el nuevo encargado de prensa de Colo Colo y ahí estuvimos un rato esperando y después se nos dio la validación para entrar con nuestras credenciales y logramos entrar acá de hecho incluso tampoco había claridad en qué estamos relatando en caseta hay que decirlo no había claridad en qué caseta teníamos que estar hay para relatar y también el tema para dónde ir a buscar las alineaciones es cierto que todos queremos que se masifique un poco más el tema del fútbol femenino bueno ahí vamos empezando de a poco obviamente el tema de cuando se va a hacer un partido en el estadio principal es en lo de no solamente el ingreso a los estadios sino que también el tema como viene prensa a cubrir el partido tener claridad por dónde tiene que entrar prensa que se facilite el tema de las alineaciones porque nosotros con Emanuel fuimos a buscar las alineaciones y una encargada de seguridad nos dijo que no que iba a estar lo va a probar al final del partido y nosotros la necesitamos ahora al principio incómodo todo eso claro pero es normal que se esté dando ahora recién porque todo esto es muy nuevo además hay que ser sinceros Edson hace poco nomás asumió como nuevo director de prensa en Colocolo por lo tanto está recién dándose ese cambio de cargo ahí ahora bueno eso ha sido parte de y esto también tiene que ver un poco que daría más facilidad con lo que yo decía antes de que iniciara el compromiso que los fixtures tendrían que liberarse a principios de semana y no tan a mitad de pasando hacia el término de la semana por ejemplo lo dije hace un rato lo que pasó con Iquique y Temuco que finalmente ese partido no se va a disputar amigos a esta transmisión de pasión de hincha después de unos pequeños problemas técnicos por el Face Online de pasión de hincha para proseguir Alejandro así es cuando también estamos observando que volvieron las jugadoras a la cancha al gramado aquí del estadio monumental David Arellano bueno hay que señalarlo también apenas termine este partido nosotros vamos a prácticamente cerrar ahí la transmisión porque tenemos que ir a la otra cancha a la sintética aquí en David Arellano para llevarles el partido de la sub 17 cierto vamos a estar cubriendo los dos partidos tanto este de adulta como el de la sub 17 así que prácticamente terminando el partido acá vamos a cerrar la transmisión y nos vamos a desplazar hacia la cancha sintética ayer también obviamente están retornando Colo Colo y la U Penquista para darle vida a este segundo tiempo aquí en el monumental donde me gustaría ver el ingreso de Micaela Torosa en lo de Conce junto a Gonzalo Ruiz y Camile y Luffy de hecho por lo que estuve viendo mientras ustedes estaban haciendo harta conversación lo estaba escuchando pero estuve analizando había dos jugadoras del lado de Conce que estaban haciendo bastante trabajo de activación ya sin el polerón ya prácticamente dando señales que iban a ingresar que era en este caso Camile y Luffy pero también la que iba a ingresar es Aida Castillo entonces al parecer eso serían las dos modificaciones que va a hacer el profe Marcelo Saavedra mientras que en este caso Colo Colo yo por lo que estoy observando no va a haber bueno parece que sí se viene una una modificación en Colo Colo se vienen dos en la U de Conce y una en Colo Colo lo que yo te decía precisamente van a ingresar Camile y Luffy con la número 5 y con la número 21 Aida Castillo mientras que en Colo Colo va a ingresar con la número 19 Carolina Lizana y ojo está por terminar así como esta es la acción aquí en Chile hay acción también en Perú con los Panamericanos buena noticia está aporte de terminar ojalá que así sea Tomás Barrios contra Guido Andreosi en el tercer set 5 a 0 va ganando Tomás Barrios y con esto si gana este partido accede a la final pero lo importante es que con esto Tomás Barrios la tercera raqueta de Chile en tenis masculino aseguraría su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lamentablemente ayer tuvimos la mala noticia de la derrota del Nico Yarrick pero hoy día estamos teniendo esta buena noticia de Tomás Barrios cuando ya informaremos quién va quién fue reemplazada en Colo Colo para el ingreso de la cara olisana y también informaremos quiénes salieron en la Udeconce para que ingresaran Aida Castillo y Camila y Luffy bueno ya está por reanudarse el compromiso va Natalie Quesada a reanudar la acción Yerco para Colo Colo estamos esperando que la jueza central Denise Rivera de la partida daremos entonces la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando con nosotros a través de la plataforma Facebook Pasión de Insta tenemos un gran partido la tarde de hoy recuerdo Universidad de Concepción versus Colo Colo desde el Estadio Monumental un día caluroso para compartir lo mejor del Campeonato Nacional Femenino 2019 cuando ya arrancó esta segunda etapa amigos de Pasión de Hincha Fernanda Hidalgo otra para Yerco Colo Colo que quiere buscar la quinta Diana otra para Hidalgo la marca que quiere que quería realizar más bien la recién ingresada la número 5 del popular de la Udeconce que era Camila y Luffy otra ya para jugar con Hidalgo Yerco Yerco Rosario Balmaceda la pelota que se empodere Deye Salapino otra para la Ro viene la Ro Balmaceda buscando el quinto cuando había antes posición de adelanto decía la segunda jueza asistente Carmen Jara Así es bueno Colo Colo con 4 goles arriba muestra liderato en este compromiso ya los primeros segundos de este segundo tiempo valga la redundancia ya muestra claramente que quiere seguir extendiendo el marcado Rosario Balmaceda ahí ya hablaba para Colo Colo Cargando viene Rosario Balmaceda otra para la Nati Quesada viene ahí en el corte estaba Natalia Bernal la contra que la quiere armar el equipo del Campanil a través de Angélica Gutiérrez pelota que la tiene con Tanza Villegas en cuanto en el primer minuto de este segundo tiempo en sí Ema por supuesto sigue Colo Colo saliendo con todo triangulando con Ascanio Robux Balmaceda pero ahora se viene la contraataque por parte de la industria de Concepción por ahora se ve que se está replegando un poco mejor que en el primer tiempo pero aquí viene a la contra ahora el equipo viene cargando Rosario Balmaceda cargando Balmaceda aquí la la marca que la quiere poner la UB conquista otra con la jugadora y un Mirascanio Mirascanio para ella tocar con Fernanda Hidalgo el centro apareciendo la portera con Tanza Villegas en 1 con 45 del primer tiempo del sub-tiempo Jai agradecemos a todas las personas que están conectando con nosotros a través de Pasión de Inta recuerda que puedes elegir tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH somos Pasión de Inta acompañando a las futuras promesas de América pelota que ya la tiene el equipo del campanil que quiere buscar la contra pero lo presiona de gran manera el equipo de las albas aquí se viene rápidamente la jugadora que era finalmente y se la vino otra para tocar con Jumere Escanio cargando a Escanio quiere encarar a Escanio cambiando de frente hacia la izquierda con Rosario Balmaceda cargando Balmaceda la bicicleta cargando la ro el pase para su compañera que era Justin Jiménez otra con Fernanda Hidalgo viene Jiménez se junta con Hidalgo ahí las volantes por izquierda que tiene Colo-Colo que era Rosario Balmaceda Justin Jiménez Jumere Escanio ahí el giro como un trompo para tocar con Fernanda Hidalgo viene Hidalgo el centro de Hidalgo a las manos de la guardameta con Tanza Villegas en dos minutos de este segundo tiempo Alejandro así es cuando en estos primeros minutos de esta segunda parte Colo-Colo concentra gran parte de sus ataques por la banda izquierda y aprovechamos también de consignar los cambios porque en Colo-Colo efectivamente entró Carolina Lizana con la número 19 salió con la número 3 Rachel Padrón mientras que en la U de Conce entraron Aida Castillo con la 21 con la número 5 Camila y Luffy mientras que abandonaron con la número 8 Angélica Gutiérrez y con la 16 Loreto Aravena Yerco Pelote Guillela tiene el equipo de Colo-Colo por medio de Nathalie Quesada Rosario Balmaceda tocando para John Merias Canio balón filtrado apareciendo Quesada 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 la portera con 12 villegas ahí espectacular en la chique cuando va a haber córner finalmente para la escuadra de Colo-Colo Javi Barberos y barbudos en un solo lugar encuentranos en Martirreno 3561 Peñalolén Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones ya para jugar rápidamente el equipo de Colo-Colo a través de John Merias Canio cargando la Bicu ya como ando ahí en el córner en la siguiente esquina para buscar por qué no la cabeza de la defensora Valentina Díaz Juanita Peña y también por qué no la de Rosario Balmaceda tososar el gato futbol en PDH 4-0 que gana Colo-Colo el centro cuando se elevaba la propia jugadora que era Ferrande y algo ya la tienen en su poder con tanza que es con tanza Villegas era finalmente la Bale Díaz y bueno Juanita Peña una de las más altas también de este equipo de Colo-Colo todas las pelotas directo a la cabeza de la jugadora número 5 del cacique que avisa ya en este ataque muy bien la portera de Concepción Constanza Villegas ya la pelota que empieza a jugar rápidamente Colo-Colo aquí se quiere mostrar la propia jugadora Lizana Kira la ex Everton la ex Everton la ex New Orleans y también Lota Schwager cuando aquí ya la pelota la tiene el equipo del Popular buscando la quinta Diana te lo cuento minuto 4 ya del segundo tiempo en el centro puedo observar a Yusmir Escanes también a Lanati Quesada cuando aquí se quiere venir con todo era la jugadora finalmente Carolina Lizana jugando a ver lateral afansivo favorable para el Popular quien busca la quinta Diana Bárbara Muñoz esta es Bárbara otra ya para jugar rápidamente con Lizana viene la pesca Muñoz cargando Bárbara Muñoz para ya jugar porque no con Gisela Pino cargando a Pino ahí lanzamiento libre favorable para Colo-Colo cuando ya tenemos 5 minutos ya de este segundo tiempo Emanuel totalmente peligroso Colo-Colo en los primeros 5 minutos del partido desbordando tanto por la banda izquierda y ahora por la derecha con Muñoz ganando este tiro libre que es bastante peligroso estos centros de Ascanio bueno por lo que vemos Ascanio no va a ser la que va a ejecutar este tiro libre por así decirlo donde las jugadoras se replegan vamos a ver si por arriba que es lo único que le falta a Colo-Colo para poder concretar una ofensiva totalmente seccional va a ir la fina Hidalgo minuto ya 6 de este segundo tiempo la Universidad Concepción que quiere por lo menos hacer más daño Colo-Colo pero el cacique que está haciendo una gran presión alta frente a la Upenquista cuando está esperando la orden de la jueza central Dries Rivera la jugadora Fernanda Hidalgo para buscar por qué no el quinto mediante este tiro libre unos 28 metros de la portería Contanza Villegas cuando se va a preparar el lanzamiento viene Hidalgo el centro no alcanzó a llegar las jugadoras de Colo-Colo por eso va a haber saque desde el fondo favorable para el cuadro del Campanil Javi las mejores empanadas con sabor chileno están en un solo lugar visitanos en salida oriente de metro el llano como una es a Miguel y el salato tu mejor opción en comida y ya la pelota que le va a tener rápidamente Colo-Colo en este lateral ofensivo un Colo-Colo que sigue dominando en sí Alejandro efectivamente un Colo-Colo que no le da tregua a esta Universidad de Concepción que no ha pasado de mitad de cancha hacia arriba en esta segunda parte vamos a ver si lo hace ahora no hay tiro libre a favor de Colo-Colo cuando hubo falta ahí de Caniguan sobre Ascanio cuando ya se hizo efectivo el lanzamiento libre otra pelota para jugar con Justin Jiménez John Mary Ascanio ahí la marca de dos jugadoras de los de Gonse giran finalmente Aida Castillo una que ingresó para el trabajo de la marca pero que ha tenido muchos problemas con Ascanio esta es la propia jugadora Justin Jiménez cargando Jiménez encarando tomando la diagonal para ya jugar con la Gise Pino cargando Pino buscando el quinto Colo-Colo ahí cuando convertía ahí rápidamente la Nati Quesada pero todo en posición de adelante decía la segunda jueza asistente Carmen Jara si cuando era el pase de Gise Pino para la Carolizana era precisamente Lizana quien estaba en posición fuera de lugar dictaminó la segunda asistente Carmen Jara ayerco pelota que la tiene el cuadro el campanillo en plena zona de Fansillo para buscar la seguida rápidamente con la número 5 con Camille y Luffy y Luffy ya para tocar y buscar porque no con la número 21 que era Aida Castillo el balón que lo sigue prosiguiendo el cuadro del campanillo en zona defensiva mediante su portera Contanza Villegas que lo tiene que hacer todo rápido porque ya tenemos 8 minutos ya de este segundo tiempo y aún no encuentra la ciudad al lado de Conce y Alejandro así es y uno de los cambios tácticos fue precisamente que Camila Torres ahora está en una labor más de volante defensiva en comparación a la primera parte que era prácticamente una defensa central cuando bien cuando sacaba Contanza Villegas va a ver lateral ofensivo favorable para el equipo popular ya entrando rápidamente en nueve minutos de este segundo tiempo gana Agusta y Golía Colo Colo por 4-0 al lado de Conce se muestra Fernández Hidalgo este es Hidalgo la marca del Oupenquista viene ahí para recuperar que es Aida Castillo cuando va a mandarla para afuera el balón para que puedan atender a la jugadora del lado de Conce que era la número 15 la ex delantera y Golía ahora de Rengers así es que quedó algo complicada ahí en la entrada anterior no sé si hubo un roce con Ascanio o con Quesada lo cierto es que había quedado algo complicada ya está en la vertical la número 15 y se va a reponer el juego cuando ya va a sacar rápidamente Colo Colo pero se la entregaban a la U de 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 la U cuando ya se quiere armar el juego favorable para el equipo del Campanil tenemos ya cuánto 9 minutos ya de este segundo tiempo Cani Juan buscando el descuento a la velocidad de la luz se quiere entrar al área defensiva el conjunto de Marcelo Saavedra aquí ya quiere buscar rápidamente a la número 11 a Constanza Rebeco el balón que ya lo tiene Carolina Rebeco con sus pies para ya buscar la conexión con la número 15 de Colo Colo cuando ya quiere buscar rápidamente a a Juanita Peña para abrir ya rápidamente con su compañera que se Carolina Lizana que quiere encender los motores como un auto Fórmula 1 otra con Nathalie Quesada viene Quesada balón filtrado ay 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 no alcanzó a llegar Rosario Balmaceda y ahora tiene su poder la openquista Javi esta era es de nosotras Toti Sport las mejores vestimentas para acompañar el fútbol femenino cuando ya tenemos 10 minutos ya este segundo tiempo gana Augusta y golea Colo Colo por 4-0 a la openquista a que se viene rápidamente el campanil el campanil cuando estaba en posición de adelanto decía la primera jueza asistente Jasna Moreno así es bueno los primeros minutos de este segundo tiempo todo el juego volcado en área de peligro para Universidad de Concepción ya en estas últimas dos jugadas ha tenido toque la arquera Colo Colina Carolina Armijo así que podríamos decir que está completamente volcado el partido a favor de Colo Colo mostrando un juego bastante dinámico cuando entra el asistente médico a revisar una jugadora de Universidad de Concepción Yerco si para que pueda continuar jugando acá en el estallo monumental donde reiteramos amigos de Pasión de Hinchas que gana Augusta y golea Colo Colo por 4-0 con doblete de Natalie Quesada en los 6 en los 19 en los 25 Yumira Escanio y el cuarto en los 30 que fue de Gisela Pino con solo Riz va a ingresar en la O de Conce también si por supuesto pienso yo Yerco y muchachos aquí que la O de Conce tiene que hacer varios cambios de los dos que le faltan porque ya entró Camila Rojas cierto Camila y Luffy ya tiene que hacer dos cambios adicionales porque necesita modificar lo que es la defensiva ya que Colo Colo les está cediendo mucho tiene una volante de marca es más defensivo pero está sufriendo mucho con los toques y las jugadas que hace Ascanio pero necesita colocar otra para que le ayude a recuperar esas pelotas y poder así colocar la pelota y distribuirla de manera correcta ya que la pelota no le están llegando a las extremas ni a las centrocampistas de Conce por eso es que nos pueden engranar un buen juego se ven trabajan por la parte de la presión Colo Colinas que le llegan de a dos jugadoras entonces en ese caso tienen que mejorar ese aspecto primero para poder engranar un buen juego salió Contanza Rebeco para darle paso a Consuelo Riz en 12 minutos y a este segundo tiempo cuando también saludamos a nuestro director Alejandro el padrino González que nos dice excelente transmisión muchachos ahí con una locutora comercial un relator y gran tremendo todo el equipo de Pasión de Hincha Javi y por eso recuerde que el lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino nuestro programa Pasión FUTFEM por el canal de Facebook de Pasión de Hincha si querés saber de análisis y noticias nacionales e internacionales y las mejores entrevistas en vivo conecta con nosotros de 20 a 22 horas gracias a quienes acompañan el sueño de las futuras promesas del fútbol jugando Fernández y algo ahí la marca que quiere imponer la U penquista ahí para buscar pero lanzó el centro Hidalgo bien para reventar Bernal ahí apareciendo la presión alta de Rosario Palmaceda para allá jugar rápidamente con Gisela Pino ahí se frena para armar el juego ¿por qué no disparar? bien ahí en el bloqueo posterior estaba la jugadora del campanil quien quiere armar la contra ahí cuando había falta infracción de parte del cuadro del campanil Alejandro si era infracción de Aida Castillo la número 21 que le hizo falta ahí a Gisela Pino que era precisamente la pelea que se estaba disputando cuando Pino trató de perfilarse para rematar Castillo le bloqueó muy bien y cuando trató de recuperar la pelota a Pino Aida le hizo infracción y ojo noticia de último minuto acaba de terminar el partido Tomás Barrios en tenis va a los Juegos Olímpicos por si acaso felicitaciones para el tenista nacional Tomás Barrios quien estará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 donde también queremos que esté la roja femenina que ahí a finales de año va a enfrentar al subcampeón de la Copa de África cuando aquí ya juega rápidamente el campanil buscando el descuento aquí quieren buscar la compañía porque no de Francesca Canigüen y también de Aida Castillo ahí sale la presión alta de las defensores de Colo Colo y también de la volante de Gisela Pino balón que lo quiere recuperar el cuero de Jaime Zapata cuando antes hay una jugadora atendida en el piso de Colo Colo pero que ya se paró que era bárbaro muy oso y por eso el juego persiste para la escuera con lateral Francisco si era Canigüen quien trataba de avanzar ahí presionando a Juanita Peña tuvo que ir a auxiliar ahí Carolina Lizana para que Canigüen no tuviera más la pelota y es cierto había estado complicada ahí Bárbara Muñoz pero ya está en la vertical y se reanuda el juego aquí jugando rápidamente Francesca Canigüen que quiere buscar el descuento favorable para la U penquista viene la U de Conce bien para sacar Valentina Díaz la contra que la empieza a armar el cuadro de Marcelo Saavedra en compañía de Nilsson Concha que es la Universidad de Concepción aquí se quiere mostrar Aida Castillo el balón que lo quiere recuperar Valentina Díaz lo revienta nomás para buscar a Rosario Balmaceda creando Rosario Balmaceda uno, dos, tres, cuatro aquí se viene rápidamente la velocidad del correr camino para tocar con Lanati Quesada mire Quesada quería preparar el remate pero la contra que ya la empieza a armar nuevamente el cuadro del campanil Javi lleva siempre el mismo estilo pero sientes que necesitas un cambio entonces agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl barbería andrópolis santa patrona de los barbones cuando lanzaba el centro Carolina Lizana desde 28 metros ahí finalmente saque desde el fondo favorable para la escuara del campanil en 15 minutos y este segundo tiempo reiterar que gana Agusti golea Colo Colo por 4 a 0 Bárbara Muñoz aquí se viene Justin Jiménez muy bien en el bloqueo posterior el equipo de la U de Conce cuando va a haber lanzamiento de esquina favorable para el eterno campeón Coco bueno el equipo del campanil ha mostrado superación en este segundo tiempo el primero totalmente caído con un 4 a 0 para irse al descanso le ha costado mucho más salir esta vez a Colo Colo después de los primeros 5 10, 7 minutos probablemente mantuvo el control después de eso se ha mantenido bastante parejo por supuesto un poco más de opciones para Colo Colo pero el campanil retomando fuerzas y ya mostrando en el ataque completamente cuando venía al centro de Fernández Hidalgo la pelota que se queda en las manos de Constanza Villegas que está pidiendo que se arme la contra rápidamente que la empiece a armar para que se asume el ataque ahí Caniguan también ahí de Castillo y también la número 5 que era Camila y Luffy que ha tenido mucho trabajo por las bandas Emanuel super trabajo Luffy tiene que hacer tiene que marcar tiene que defender tiene que distribuir y mira como se paran ahora como comentábamos tarde se quedaron tres centrales más que todo dos después se trasladaban a la banda en los ataques a la hora del ataque en la jugada pasada ninguna acompañó siempre la jugadora tiene que ver ojo con este resbaladizo se viene el ataque de la Universidad de Concepción esperemos que puede llegar algo se están dando el árbitro dictaminó una falta ahora lo que es Yerco bueno lo que repasábamos en la anterior jugada mientras la Universidad de Concepción tenía una jugada clara por la banda izquierda ninguna de las jugadoras se acercó ni tanto para el segundo remate ni para estar ahí al lado de la portera para molestar un poco ni ninguna se proyectó del extremo o lateral derecho para ocasionar alguna jugada de peligro entonces cuando se proyectan al ataque no lo hacen de manera correcta entonces no pueden no pueden conseguir el gol o el resultado a favor cuando hubo falta Gisela Pino contra Daniela Puentes la número 9 del lado de Concepción lo que provocó un lanzamiento libre favorable para la Upenquista 30 metros de la portería de Carolina Armijo 17 minutos ya de esta segunda etapa al centro de Aida Castillo bien pasado pero cuando va a llegar rápidamente la jugadora que era Juanita Peña para reventar y buscar la conexión la compañía con Carolina Lizana balón filtrado y ahí se equivocó en la entrega pero eso ya recupera rápidamente el equipo de la Upenquista para que se muestre Caniguan más atrás en zona defensiva con Natalia Bernal y la contra que la quiere hacer todo por el carril derecho esta es la número 5 Camile y Luffy para el cuadro de Marcelo Zedera cuando va a haber lateral ofensivo para el Campanile Manuel se salvó un poco Colo-Colo porque se salvó un poco la Colo-Colo porque la Udecon se estaba triangulando bien ahora con el ataque aquí lo que pasa es que la presión Colo-Colo es muy fuerte muy amplia y por eso no deja circular la pelota hay una jugadora en cancha está como que resentida de su pie derecho se está tocando ahí esperemos el árbitro da la autorización para que ingrese el asistente médico ahí para ver lo que es la jugadora que le pasa ¿qué jugadora se ve ahí Yerko? ¿la puede diferenciar? creo que a mi parecer es la número 8 Angélica Gutiérrez Ah, la verdad que ya no está Angélica Gutiérrez todavía no podemos en sí descifrar cuando vamos a una al comercial con Javi Lapín ¿vienes del trabajo y no tienes efectivo? pues no te preocupes porque en Il Salato puedes pagar con tarjeta de crédito Banco Estado Visa y MasterCard Il Salato lo rico de comer empanadas cuando salió finalmente la número 9 Daniela Puentes para darle paso a la 20 Micaela Tolosa 19 ya de este segundo tiempo amigos de pasión de hincha donde sigue ganando y gustando Colocoro por 4-0 Alejandro así es pero como lo dijo Emanuel una universidad de Concepción que ya de a poco se está acercando al arco rival ahora efectivamente se hizo la modificación que salió Daniela Puentes para darle lugar a Micaela Tolosa ya segunda jugadora en la Odeconce que no puede seguir por un tema físico y arco completamente cuando aquí ya carga rápidamente el campanil aquí se viene rápidamente por medio de Camila Ilufi este es Ilufi la presión alta que era de John Miriascaño para hacer jugar más atrás que era con la número 13 era finalmente Camila Torres otra con Ilufi la contra que la empieza a armar el equipo de Colocoro por medio de Ascanio otra para Camila Torres viene Ascanio nuevamente viene ahí en el fondo estaba la número 14 del lado de Concepción que era finalmente Yana Becerra va a ver tiro libre favorarle para Colocoro Alejandro si cuando trataba de remeter a Ascanio ahí contra 3 contra Ilufi contra Becerra contra Torres cobró falta en definitiva de Aida Castillo sobre la Mico ojo y aquí se viene rápidamente la jugadora Lizana bien ahí en el bloqueo posterior para reventar el equipo de Aida Castillo para el equipo de Aida Castillo cuando quieren armar la contra Caniguan y ahí bien parada en el fondo está Juanita Peña para buscar la sincronía la conexión con Bárbara Muñoz Carolina Lizana y ahí no alcanzó a llegar a la esférica va a haber lateral defensivo favorable para el Campanil Javi para todas quienes aman la ropa deportiva tenemos la perfección y comodidad en una sola prenda Toti Sport las mejores vestimentas del fútbol femenino cuando ya quiere salir rápidamente en el lateral el equipo de la U Penquista aquí ya se empieza a mostrar nuevamente Colo Colo por medio de Lizana Lizana buscando porque no la conexiona Natalie Kese también a Bárbara Muñoz pero va a haber lateral defensivo favorable para el popular pelota que ya la tiene Bárbara Muñoz Gisela Pino esta es la campeona de la Copa Libertadores 2012 otra para jugar con Ascani y ahora abroches del centro de seguridad Colo Colo que se viene la U de Conce a toda máquina y a todo el pulmón por medio de su jugadora que era que esa finalmente la número Camila Iluf la número 5 ahí pero viene en el freno de mano estaba Fernanda Hidalgo va a haber tiro libre favorable para el Campanil Coco si quería emprender el vuelo Consuelo Ruiz no alcanzó y Colo Colo que se viene relajando ya hace un par de minutos y eso ha provocado bueno que la Universidad de Concepción logre llegar más al área de peligro del cacique tiro libre para Universidad de Concepción Yerco así es cuando reitramos una que la número 13 es Isidro Olave y no Carolina Lizana hubo un cambio la 19 sí la 19 es Isidro Olave como número 19 sí gracias por la acotación Ale Bustos en los comentarios del Facebook Live de Pasión de Hincha efectivamente la 19 es Isidro Olave cuando se viene un tiro libre es efectuado por la U de Concepción la pelota que ya la quiere buscar rápidamente Camila Torres el remate de unos 30 metros a ver finalmente saque desde el fondo favorable para Colo-Colo que ya le ejerce rápidamente Carolina Armijo para buscar compañía con Valentina Díaz ahí que quiere ir a presionar con todo la propia jugadora Camila Luffy con Caniguan Hidalgo otra para la Vale Díaz balón filtrado a correr a la velocidad de una autofórmula 1 era Rosario Balmaceda en posición de adelante decía la segunda jueza existente Carmen Jara Javi agradecemos a todos quienes están conectando con nosotros a través de la plataforma Pasión de Hincha un saludo cariñoso a Milza Bustamante que dice vamos Colo-Colo vamos Chiquillas vamos Alvitas y me quiero quedar con un comentario muy importante que me dice Lourdes Díaz se relajó Colo-Colo quiero que me contesten este partido con el marcador como está pienso que es importante que se relaje porque en realidad es importante guardar la reserva no quemar fuerza de forma innecesaria tú que opinas de ese comentario es que Colo-Colo ya tiene que bajar revoluciones ya tiene un comentario ampliamente está manejando el marcador lo que es un cuatro goles por cero distribuye la pelota lo que ahora que tiene que hacer son cambios conservadores para seguir manteniendo el ritmo de las jugadoras y se relajó porque ya no está atacando con tanta insistencia como lo hacía pero para su gusto deberían buscar hacer más goles para tener una diferencia más amplia con Santiago Mourning pelota aquí ya la tiene el equipo del Campanil también saludar a Lourdes Díaz que nos dice cuánto público ven en el momental yo digo que unas 500 personas en sí Emanuel yo veo como 480 490 hay menos de 500 personas porque hay muy poco y todos están concentrados aquí en la tribuna principal obviamente rey 3 que solamente abrieron la tribuna océano acá para ver este encuentro cuando aquí avanzaba Jumeri Ascanio la contra que le empieza a armar el equipo del Campanil Tremu ya 24 del segundo tiempo gana Agusta y Golía Colo Colo por 4-0 con doblete de la Nati Quesada y otros goles más de parte de Isela Piri también de Jumeri y la Mico Ascanio la pelota que es en poder del Popular aquí a buscar rápidamente la jugadora Lizana buscando el centro apreciendo Balmaceda bien para sacar con golpe de cabeza esta es la Ro Balmaceda viene cargando la Ro otra ya con Hidalgo se muestra Jumeri Ascanio todo el juego que lo realiza por el carril sur del conjunto de Claudio Soto en compañía de Jaime Zapata quien hoy está como aviante técnico esta es Jumeri Ascanio Ascanio ya para jugar con Gisela Pino el fútbol que te lo cuenta pasión de hincha a través de su formato de Facebook Bárbara Muñoz quien quiere tomar las banderas para rematar porque no el pase filtrado Gisela Pino 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 se frena aparece Balmaceda pégale y muy bien es una vencida hay posición adelantada jugador peligroso jugador peligrosa de Rosario Balmaceda bueno si aquí se viene la contraataque por parte de Universidad de Concepción ahora se están desplegando un poco más de jugadoras cuatro en cuestión ofensiva pero Ascanio haciendo una labor impecable en lo que es la recuperación de la pelota y ahí están manejando la pelota ahora viene las jugadas más peligrosas se han visto por la banda de Balmaceda pero Bárbara Muñoz también está generando bastantes oportunidades o con esta Gisela Pino para Gisela posición de adelanto decía la segunda jueza existente Carmen Jara por eso va a reponer continuo y en directo el cuadro de Marcelo Saavedra que la deconseja en directo desde las canchas del Estadio Monumental estás escuchando el segundo tiempo del encuentro entre Colo-Colo versus Universidad Concepción por el Campeonato Nacional Femenino 2019 categoría adulta segunda rueda resultado Colo-Colo 4 Universidad de Concepción 0 minutos ya 25 del segundo tiempo aquí en el Estadio Monumental diríamos ya con unas 480 personas aproximadamente viendo la golea parcial del elenco de Jaime Zapata contra la Universidad de Concepción cuando aquí ya se muestra rápidamente la Isio Lave cargando Lave la Chichi esta Lave se frena para ya buscar rápidamente porque no la conexión con otra fuera Colo-Colo que es Rosario Balmaceda esta es Balmaceda viene en la marca el equipo del Campanil bien recuperando gira la Mico Escaño Valentina Díaz el fútbol que te lo cuenta Pasión de hincha en su formato de Facebook recordar todos los lunes Pasión FUTFEM de 20 a 22 horas vamos a tener a Omar Droguet director de Palestino Femenino ahí analizando todo el fútbol y también la actualidad de Palestino Femenino Alejandro así es mucho que hablar mucho que analizar ahí con Omar Droguet ahí van a estar ustedes en el programa Pasión FUTFEM este lunes bueno de momento ustedes hablaban el tema hace poco de que Colo-Colo se había dormido yo diría más que en la Odecon se inquietó un poco más a Colo-Colo con los cambios que hizo tanto de jugadoras como de esquema táctico Yerko ahí para reventar Contanza Villegas para buscar la compañía con Antonio pero bien ahí en el fondo Colo-Colo para salir jugando con la Feña Hidalgo balón filtrado pase a Rosero Palma Seda nuevamente Hidalgo buscando el quinto el popular te lo cuento Pasión de Hinchas bien ahí Giselle en la número 6 Justin Jiménez bien para reventar ahora el cuadro del Campanil para buscar la salida rápida porque no era con Francesca Caniguan Jiménez Canio pleno círculo central para ya jugar con Juanita Peña la ex defensora de Santiago Morning otra ya para jugar con Isidora Lave Gisela Pino bien ahí para recuperar la pelota la esférica era la uvenquista para buscar a Antonio Larcón se quiere mostrar rápidamente era la número 20 finalmente Micaela Colosa pero ya la tiene Colo-Colo en el fondo Javi en Andrópolis estamos comprometidos con los mejores cortes por eso Agenda Tuora en www.andrópolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones Valentina Díaz pelota que la tiene Bárbara Muñoz minutos ya 28 del segundo tiempo sigue goleando Colo-Colo por 4-0 y la U de Conce que busca algún descuento igual de una manera más ordenada que en la primera etapa pero ha sufrido bien las reconversiones defensivas de Colo-Colo Así es bueno recordar a la gente que se le abre otra vez las puertas de la cancha principal del Estadio Monumental a la serie femenina de Colo-Colo algo que deberían hacer todos los equipos que tienen su rama femenina disputando la primera división del campeonato nacional así que muy feliz por esa razón todo el equipo de pasión de hincha por supuesto anexo a que sea complicado entrar eso ya se va hirviendo a medida que va pasando pero maravilloso lo que hace Colo-Colo abriéndole las puertas de la cancha principal porque es muy importante que sea en la cancha principal que se disputen estos partidos y ya le vamos a responder a un auditor porque viene un tiro libre viene el disparo de la Odeconce muy bien segurísima la guardameta Carolina Armejo minutos ya 29 el segundo tiempo y esto sigue a favor de Colo-Colo por 4-0 cuando tenemos un pic de sintonía de 165 personas viendo el Face Unlight de pasión de hincha con este triunfo triunfazo parcial de Colo-Colo ante la Odeconce aquí arrastrando marcas Rosario Balmaceda otra con su compañera Fernanda Hidalgo ahí quiere poner la marca Camila Torres otra con Rosario Balmaceda la pelota que la circula a favor de Colo-Colo cuando se va a venir otra sustitución en el cuadro el popular viene Carolina Verdugo la número 14 en el eterno campeón y me mostraban un mensaje acá los muchachos de redes sociales para de Benjamín Chacón que dice con razón el domingo está tan mal a la cancha si pudiera explicarnos a lo que se refiere bien en Benjamín Chacón por favor para poder aclarar y así a lo mejor nosotros poder darte alguna respuesta referente a tu no sé pregunta inquietud no sé lo que podría hacer Yerco cuando carga el centro Bárbara Puñoz Olave Gol 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 si de Colo-Colo del eterno campeón ahí apareció elevándose como un canguro Isidoro Olave a los 30 del segundo tiempo es el 5-0 favorable para el elenco de Claudio Soto en compañía de Jaime Zapata y tú le dices por dónde por el Facebook Light pasión de hincha para todo Chile y el club Eterráquio Emanuel Faría 5-0 5-0 marcador abultado y normalmente merecido por Colo-Colo porque cuando la concept intentó marcar un gol intentó lo que es remontar o convertir un poco lo que es el marcador a su favor no pudo concretar porque sus delanteras se estorbaban ahora se hizo un cambio salió Quesada entró la número 14 que es Verdugo lo que le respondieron a Milza Bustamante no fue tarjeta para ninguna de las jugadoras así que no hubo ninguna jugada así que ameritó tarjeta ojo con esta cargando Rosario Balmaceda buscando la sexta Diana el centro se le soltó la portera Villegas hay penal hay penal hay penal favorable para Colo-Colo señoras y señores 31 ya del segundo tiempo ya que podemos gritar porque no la sexta Diana para el eterno campeón seguramente vamos a ver quién lo va a cobrar está Ascanio lo tomó la número 6 Jiménez Jiménez va a efectuar lo que es el penal vamos a ver si lo convierte para hacerle honor a su número que es el número 6 para el 6-0 por así decirlo Yerco inmediatamente cuando aquí ya se va a preparar para lanzar la número 6 Justin Jiménez Alejandro ojo hay que recordar la semana pasada Jiménez en el partido con Católica erró un penal se lo atajó Antonia Canales vamos a ver estamos esperando que se dé la orden de la jueza principal Denise Rivera va Justin al penal Yerco que se cobró por una mano de una jugadora de Universidad de Concepción en definitiva así es una defensora del cuadro de la Open Quista tenemos ya 32 del segundo tiempo ahí que lo quiere atajar la Connie Villegas al remate Yati Jiménez prepara el lanzamiento Jiménez Jiménez tapadón de la Connie Villegas soberbia como la mujer maravilla en 33 del segundo tiempo Coco así es y Jiménez otra vez un penal tapado la jugadora de Colo-Colo quizás que con esta ya el nuevo director técnico comience a probar otras opciones para este tipo de lanzamiento lamentable estaba el sexto ya para Colo-Colo y completamente fue lo disparó más bien al palo de la mano izquierda ahí a media altura donde llegan las guardametas por eso llegó muy bien Connie Villegas Javi elaboramos 150 variedades de las mejores empanadas gourmet con los más frescos y ricos ingredientes por eso visítanos en Salida Oriente de Metro El Llano comuna de San Miguel el salato lo rico de comer empanadas y con el salato aquí ya carga el embate la U de Conce buscando algún descuento recordar que gana Augusto y golea Colo-Colo por 5-0 33 ya del segundo tiempo y erró le atajaron un penal a Justin Jiménez Soberbia tapada de la portera con Danza Villegas Manuel cuando ahora hay tiro libre favorarle para el campanil por supuesto mostrando un buen performance a la portera para que vea que no está tan al bulto el resultado además se tiró y lo colocó bastante bien y la portera lo adivinó exactamente a dónde iba el penal y Ale Bustos respondiendo a tu comentario máximo pueden llevar 5 o 6 jugadoras a la banca por eso es que a veces llevan justo o a veces llevan de más pero no están como convocadas para entrar al partido cuando va a haber lanzamiento libre favorable para el cuadro de la U del campanil 34 ya del segundo tiempo ojos bien abiertos dice ahí concentrada muchacha le está pidiendo la guardameta de Colo Colo a sus defensoras con este lanzamiento que se va a venir para la U de Conce dicen no se tomen se la pida Aida Castillo también la jueza Denise Rivera porque si no puede caer penal para la U de Conce Alejandro así es dos jugadores en la barrera Muñoz y Olave va a venir el centro bombeado de Tolosa bien para salir jugando porque no en corto el equipo de Colo Colo va a buscar la salida rápida con Vale Díaz pero hay lanzamiento libre favorable para Colo Colo la falta que fue de Francesca que era igual así es cuando fue la inflexión ahí sobre la Vale Díaz bueno había gente que estaba preguntando también en redes sociales por qué ya no está el profe Carlos Vélez en Colo Colo bueno tenía una opción de ir a trabajar me parece que fue fuera de Chile al fútbol español masculino así es por ende tomó esa opción y para seguir creciendo en su carrera el profe Carlos Vélez y finalmente asume Jaime Zapata en Colo Colo aunque hoy día está dirigiendo Claudio Soto el profe Zapata está como ayudante puede ser más que nada por un tema del papeleo administrativo completamente cuando aquí ya quiere jugar rápidamente el cuadro popular buscando la sexta Diana aquí se empieza a mostrar Bárbaro Muñoz el centro se la quieren dejar acá ya rápidamente a Pino ¡Pino! era el sexto a los 35 del segundo tiempo llegó Colo Colo y de qué manera ahí llegó como un huracán completamente negro Javier Lapeña jamás había sido tan cómodo practicar deporte Toti Sport lo sabe Toti Sport la marca femenina futbolera reiterar que la cartolina amarilla fue para Bárbara Muñoz exactamente Coco si ratificando información porque la gente preguntando finalmente entonces fue amarilla y no fue amonestación verbal completamente cuando ya cargaba carga Colo Colo ya rápidamente buscando la sexta Diana bien la portera Constanza Villegas pero cuidado y en doble instancia cuando aparecían 12 atacantes de Colo Colo en 36 del segundo tiempo Alejandro y ojo que esto fue el error de la defensa quisieron salir jugando en corto con la arquera con Constanza Villegas Isidoro Alaves se anticipó a la jugada y cuando podría haber sido el centro ahí para Carolina Verdugo estuvo muy atenta finalmente a la guardameta para redimirse de lo que podría haber sido un error que hubiera gatillado en el sexto de Colo Colo Jusmerio Escanio el fútbol que lo controla el popular tenemos cuánto 36 del segundo tiempo ganando y gustando y guiando por 5-0 el popular y esto lo vive por el FESO ley de pasión de hincha aquí arremete con todo Rosario Palmarceda tras gran pase de la Valería viene el arroz cargando Palmarceda la ex universidad de Chile viene Rosario el centro le va a pegar o no pegue el ir Gisela Pino GOOOOOOOL 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 si del popular del eterno campeón de las albas 37 de la segunda etapa de Zela Pino ahí se perfiló ante la salida de Contanza Villegas es la sexta bien al 6-0 favorable para el equipo de Colo Colo y tú le dices por donde Coco por el FESO ley de pasión de hincha para todo Chile y el globo terráqueo así es avisaba Colo Colo dos opciones antes muy atenta Constanza Villegas pero Gisela Pino ahí que pone de la puntita con la uñita del dedo gordo la toca y entra pasa entre Tolosa y Castillo que no pueden hacer nada incluso confundía no sabíamos si había entrado tampoco el balón desde la caseta así que Colo Colo se pone con este marcador 6-0 tenístico completamente aquí en los pastos de Macul y carga nuevamente Colo Colo buscando el séptimo Yumira Escanio buscando la salida Pulcra porque no a través de Verdugo balón filtrado aquí se viene a buscar con todo Fernando Hidalgo se frena ante la salida y la presión que quiere ejercer el equipo del Campanil bien para recuperar Gisela Pino cargando Pino ahí se tiene que frenar para buscar el pase la compañía con Yumira Escanio y la contra que la empieza que la quiere armar Micaela Tolosa buscando a la número 5 Camila y Luffy y Luffy ya para jugar con Camila Torres buscando algún descuento acá en Macul y cuidado que aquí se viene rápidamente el Campanil venía Antone la compra segurísima con el pie izquierdo Carolina Armijo Yumira Escanio cuando el balón ya lo tiene Colo Colo Javi recuerda conectar con nuestras redes sociales y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FoodFem en PDAH damos saludos cariñosos a nuestro amigo Constanza Spignac que dice saludos Endler 16 a Ernesto Caroca Eterno Capión Idna Escanio vamos Colo Colo Marcelo Antonio saludos para ustedes desde Isla de Chiloé ahora sí que ratificamos se va a venir la número 13 Carolina Lizana a la ex Lota Chua a la ex Everton Iñuelense a los pastos de Macul en sí Emanuel sí efectivamente y nos están viendo desde Isla de Chiloé bastante lejos al sur lo que es Dalcaue Castro Ancud muy rica lo que es la Isla de Chiloé estuve por ahí de vacaciones y súper refrescante súper bueno alejándose un poco extremadamente bueno donde se hizo un cambio salió Muñoz entró la número 13 por parte de Colo Colo que es Lizana Lizana entró por parte de Colo Colo la U de Conce ahora está manejando el partido saliendo de base de su jugador atrás o con la contra de Colo Colo que está acosando bastante está dominando el partido Ascanio en la jugada anterior lo que es la luchó estaba viendo domina los partidos está en el centro del campo está como mediocampista defensiva se puede proyectar a mediocampista ofensiva y está ahora solamente dosificando que es lo que le queda a Colo Colo está dándole un poco de pausa si llega el gol bien si no no importa vamos a relajarnos que todavía queda fecha está empezando el torneo y así va Jerko cargando Gisela Pino 40 ya del segundo tiempo buscando la séptima Diana Colo Colo aquí se ya se empieza a mostrar rápidamente la recién ingresada Lizana viene Lizana bien ahora la contra porque no la quiere armar el equipo del campanil Junmerio Ascanio otra ya para jugar con querían jugar con Rosario Malmaceda cuando se acaba nomás la propia Luffy pero llega nomás ahí a la retaguardia para buscar en tres cuartos de cancha Fernanda Hidalgo otra con Rosario Malmaceda 180 espectadores viendo el Face Online de pasión de hincha con esta bolida parcial de Colo Colo por 6 a 0 la U de Conce en el Estadio Monumental Junmerio Ascanio aquí se frena para buscar la compañía el pase quiere buscar con Rosario Malmaceda pero está bien marcada entre tres jugadoras Alejandro efectivamente porque saben lo peligrosa que Rosario Malmaceda cuando maneja ahora la pelota Justin Jiménez Mico Ascanio estaba espectacular cuando va a Hidalgo cargando a Fernanda Hidalgo la marca de Luffy se le soltó la portería gol 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 así de Colo Colo nuevamente la Chicholave 40 euros ya del segundo tiempo a boca de Jarro tras gran centro de la muerte de Fernanda Hidalgo solo tuvo que colocar la cabeza 7 a 0 gana Agustin golea el popular en los pastos de Macul en sí así es bueno un centro maravilloso ahí de Hidalgo se le resbala por poquito Constanza Villegas se queda con el balón hacia atrás y apareció Olave de cabecito una patada también ahí de la defensa de Universidad de Concepción que quiso intentar sacarla pero no pudo se pone el séptimo de Colo Colo entonces aquí en el estadio monumental soberbia actuación de Isidora Alave también de la Nathalie Quesada y también de Ascanio yo le voy a dar mi voto a Yusmeri Ascanio Manuel Yusmeri Ascanio para mí también ha sido jugadora fundamental en este partido pero Balmaceda también ha sido top top super Balmaceda ha estado en todas las jugadas una jugadora incansable tiene un motor corre demasiado marca hace diagonal pero Ascanio maneja los hilos de este Colo Colo salía rápida favorable para Colo Colo buscando el octavo por medio de Balmaceda otra para Ascanio y se prende el partido nuevamente aquí en los pastos de Macul viene Rosario Balmaceda cargando Balmaceda va a haber córner finalmente favorable para el eterno campeón tenemos ya 42 del segundo tiempo ya tenemos el séptimo gol del encuentro en directo desde las canchas del estadio monumental estamos en el segundo tiempo del encuentro entre Colo Colo versus Universidad Concepción categoría adulta resultado Colo 7 cuando va a haber córner lanzamiento de esquina favorable para el equipo de Claudio Soto en compañía de Jaime Zapata ya se va a preparar para lanzar Josmery Ascanio para preparar el octavo y porque no lo puede hacer Olímpico Alejandro así es bueno sería para coronar una jornada gloriosa de la Mico tengo varias menciones en Rosa pero para mí ella la figura del partido Josmery Ascanio al centro la portera Tilaú de Conce con Tanza Villegas quedándose con el balón 43 ya del segundo tiempo así es lo decía tengo varias menciones en Rosa Rosario Balmaceda Gisela Pino también Fernanda Hidalgo pero Josmery la Mico Ascanio la figura del compromiso para mí querían Verdugo va a haber tiro libre favorable efectivamente Josmery Ascanio decía Denise Rivera aquí está Ascanio nuevamente la Mico la venezolana seleccionada Chaneira otra con Fernanda Hidalgo se quiere mostrar exhibir la número 11 del popular Rosario Balmaceda para ya jugar con Valentina Díaz y juntarse rápidamente porque no con Gisela Pino más atrás con Fernanda Hidalgo la marca que quiere imponer la presión que era de Antonio Larcón otra con Josmery Ascanio Ascanio con Fernanda Hidalgo buscando por qué no el pase filtrado prefiere el corto para Pino otra para Balmaceda 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 al centro nada pedían pedían mano pero la contra quien la quiere armar la Ode Conce para buscar Antonio Larcón muy bien Anjo Meri Ascanio 44 ya del segundo tiempo gana Agusti y Dan Ascanio saludo desde Fuerte Aventura España arriba Colo-Colo Miku voy por ti cargando Colo-Colo muy bien Constanza Villegas con los pies en el achique y cuidado que Colo-Colo busca el octavo 45 ya de esta segunda etapa va a haber lateral ofensivo para el popular Coco si muy bueno la chica de Constanza Villegas que se arriesga y además de tener bastantes goles en contra no deja de perder la seguridad en el arco del campanil pelota que la posee el cacique va a ver finalmente saque de fondo favorable para el cuaro del campanil lo va a ejercer rápidamente Constanza Villegas Emanuel si por lo que vemos estamos esperando a ver cuanto agrega la jueza principal del partido para ver si se alarga igualito Colo-Colo sigue 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 presionando están jugando con la arquera muy peligrosamente van a robarla ahora Jercojo con esta jugada que se está efectuando en el borde del área por parte de Concepción jugando la jugadora Justin Jiménez para buscar porque no la compañía con Rosario Balmaceda viene el centro aparecía Verdugo bien para sacar el cuadro del campanil persiste el peligro cuando va a haber tiro libre favorable para la Udeconce 46 ya del segundo tiempo por lo que vemos ya las jugadoras están un poco cansadas las jugadoras de Colo-Colo están un poco dosificadas las de Concepción están resignadas no pudieron ni siquiera conseguir el gol de la honra se van con un marcador bastante abultado a su casa a seguir escalando posiciones Colo-Colo sigue tranquilamente tocando por las bandas luciéndose deslumbrando mientras que en este aspecto del partido vemos que ya están las jugadoras cansadas ayer 46 con 33 cuando se quería venir Carolina Alizana va a haber tiro libre favorable para el campanil buscando algún descuento Colo-Colo que ha estado espectacular en todas sus líneas en zona de defensa ataque y ataque defensa pelota que la tiene Ascanio otra con Fernández Hidalgo buscando la sincronización la compañía con Rosario Balmaceda cargando Fernández Hidalgo viene Hidalgo el centro Hidalgo le queda al travesaño se salvó la Odeconce no me lo puedo creer era el octavo de Colo-Colo Coco si otra vez Constanza Villegas se atreve la seguridad la deja ahí en el arco se le desvía otra vez la pelota pero bueno por un toque de suerte final al parecer terminó y el partido no alcanza a entrar ese balón un poco elevado y se cierra de todas maneras a favor de Colo-Colo 7 a 0 ganó Augusto y volvió el elenco popular a la Odeconce aquí en el estadio monumental amigos de Pasión de Hinchas con soberbia actuación de Nathalie Quesada con obviamente con dos goles con tres goles aportando también otro gol de otros goles de Ascanio y Olave para y Olave y Gisela Pino con dos con excelente performance mostrado por las jugadoras de Colo-Colo lo que es Ascanio manejando los hilos del partido Ascanio distribuyendo fue sin duda ahora concuerdo con ustedes muchachos fue la jugadora de este partido Balmaceda inquietante las dos extremas lo que es Balmaceda y Muñoz perfecta desequilibrando demasiado lo que hablamos en toda la transmisión la polivalencia de las jugadoras de Colo-Colo hicieron un partido excelente impecable tanto en la defensa que a su portera solamente le llegaron a inquietar hasta dos o tres pelotas solamente Alejandro así es tú lo dijiste bueno ya prácticamente está todo dicho la Mico la figura del compromiso Colo-Colo demasiados puntos altos cuesta a veces hacer la mención honrosa para elegir a la figura del compromiso porque uno podría ser injusto al dejar alguna jugadora afuera pero la cosa es así bueno esto fue en el partido adulto ahora vamos a ir Jerko también con la sub 17 así es vamos a ir a pasar rápidamente a la cancha sintética del monumental donde se va a jugar el duelo de la serie de sub 17 hubiera preferido que hubiera sido en esta cancha también pero bueno son las normativas que tiene Colo-Colo junto a la NFB para este partido así es cuando ya vamos a ir cerrando la transmisión también Coco Javi agradecemos a todas las personas quienes estuvieron en sintonía de pasión de hincha un saludo cariñoso a todos nuestros amigos que quedan ahí conectándose a Jennifer Rojas que dice saludo Yusmeri Ascanio de Silvana Milza cariñosos para ti Carolina Cancino que dice gol de Colo-Colo grande Colo-Colo Dayla Montesinos grande Juan Barrera la Rosario dice es de la aduana de las albas porque los palones mira como pasaban Felipe André saludos desde Calera Cristian Carrasco saludos desde Talca con cariño para Rachel Padrón la Cal dice vamos Calo-Colo saludos desde San Ramón y saludos afectuosos nos mandan desde España a todos para pasión de hincha les recuerdo entonces a ustedes que hemos finalizado la categoría adulta por el campeonato nacional femenino dos mil diecinueve quédese en sintonía luego viene la sub diecisiete para toda la región nacional y para el mundo entero no olvide pasión de hincha acompañando lo mejor del fútbol femenino nos vamos rápidamente despidiéndonos todos tras una grata transmisión aquí Yerco le va a dar el honor de hacer la despedida de la transmisión así es amigos muchas gracias por esta sintonía histórica también por casi estar llegar a los doscientos también espectadores viendo este partido por nuestra plataforma de Facebook ahora los vamos a dejar invitados en un pequeño rato más para el duelo de la serie sub diecisiete entre Colo-Colo y León Conce en la cancha sintética muy buenas tardes y nos vemos en un pequeño rato más un pequeño rato más